Hola, motores. Muy buenas noches. ¿Cómo están por allá en casita? Por acá, desde el sur de la Ciudad de México. Me da muchísimo gusto recibirlos en casa un ratito. Estamos cambiando la forma en la cual transmitimos regularmente los miércoles de motores. Me gustaría que me confirmen si tenemos buena señal, si tenemos buen audio, si nos está faltando algo. ¿Algo nos escucha bien? Díganme, por favor, ¿cómo estamos? Para ver si hacemos algún ajuste rápidamente en los sistemas. ¿De acuerdo? Veo por acá sus mensajes. Y bueno, vamos a hacer unas cosas diferentes el día de hoy, mis motores. Estamos obviamente con el teléfono y la cámara que nos sigue. Entonces, nos da un poquito de movilidad a lo largo del cuarto para poder platicar algunas cositas sobre unas piezas de la colección. Y bueno, pasarnos la padre este par de horas que están por comenzar. No veo por ahí mensajes en el chat. Lo tengo congelado. Lo tengo congelado. Díganme si estamos bien con el chat. Denme un segundo porque tengo el chat congelado. A ver. Eso pasa cuando cambiamos algunas cosas. ¿Qué pasa? Algunas cosas por aquí. Ya veo el chat. Bueno, vamos a cambiar aquí. Ya denme el chat por acá. Hola, Toño. Saludos desde el DF. Ya listos para el sábado. Me dice Beatriz. Este sábado viene por acá de visita mi querido Fer RT y su mamá Beatriz. Vamos a estar paseando juntos. Ya veo el chat. Yo creo que me digan si tenemos buena imagen, tenemos buen audio, por favor. Les digo, estoy cambiando todos los sistemas y estoy conectado con el micrófono directo al celular, pero no sé si está jalando de manera correcta. Excelente audio y video, nos dice Krieger. ¡Qué excelente! Y bueno, mis motores, entonces, teniendo ya todo listo, excelente audio y video. ¿Qué les parece que hoy estamos acá reunidos en un lugar diferente? Salimos del garaje mayor y nos vinimos a las vitrinas nuevas, que como pueden ver, ya tienen algo de avance. Ya hay muchas piecitas colocadas en las vitrinas. En algunos casos no es la ubicación definitiva, mis motores. En algunos casos vamos a ir cambiando la ubicación de las piezas. Déjenme quitar este encuadre centrado. ¿Por qué? Porque quiero llevarlos rápidamente, tomar el tripié y poder acercarnos un poquito a las vitrinas. Dejen ver si nos permite hacerlo de manera correcta el sistema. Y bueno, ahí pueden ver ya un poquito más de estas vitrinas, algunas piezas que muy seguramente les son familiares. Ya las hemos visto en algunos videos. Otras tal vez son piezas nuevas. Y bueno, muchísimas, muchísimas cositas que hemos ya puesto dentro aquí de las vitrinas. Y que obviamente van haciendo lucir muchísimo la colección. ¿De acuerdo? Perdón, tengo, ay, estamos aquí. Perdón si me muevo demasiados motores, pero estoy jugando con estos sistemas. Considénse que estoy solito acá transmitiendo. Entonces hablo, muevo el pandero, le pego con el pie al tambor y hago que todo funcione al mismo tiempo. Pero por lo pronto díganme, creo que estamos bien, estamos con todo. Te están quedando muy padres, dice Joaquín Carreras. Muchísimas gracias, Joaquín. Entonces, un poquito del acomodo previo. Obviamente tenemos aquí a mis espaldas la vitrina de los bochos. Que ya ahorita daremos un repaso de cómo va. Muchísimas piezas ya en la vitrina de los bochos. No cabe prácticamente un bocho más. Está súper, súper llena. Y bueno, ahí vamos avanzando con diferentes colecciones. ¿Alcanzan a ver cuántos bochos mis motores? Ya está hasta abajo, hasta la planta baja, llenísima de juguetes. Entonces, ¿qué les parece? Y bueno, hoy me dio la tarea toda la tarde mis motores de mover cajas de su lugar, acomodar todo porque estaba hecho un caos este lugar. Había un par de vitrinas que aún no se conectaban a la luz. Ya están todas conectadas a la luz para que puedan prender y tuviéramos buena luz para este programa. Y obviamente acomodando un poquito, dándole un poquito de sentido al orden de las colecciones. Entonces, me está faltando espacio. Al final del día se van a llenar muy rápido las vitrinas. Y creo que finalmente lo que vamos a hacer es tener algunas colecciones itinerantes que vayan cambiando con el tiempo. Y irle dando variedad a las vitrinas para que se vean siempre bonitas, pero surtidas. Con colecciones diferentes que vayan rotando en el tiempo. Déjenme colocar por acá esto un segundo. Conectamos el encuadre centrado y ya estamos por acá. Muchísima gente el día de hoy, mis motores. ¿Cuántos estamos ya aquí reunidos? Déjenme ver. Somos 41 motores. No, 89 motores. 36 likes. Regálenme un like, mis motores. Si están por ahí ya presentes para hacer que YouTube y el algoritmo famoso surgieran este video para otros posibles interesados que se están perdiendo los miércoles de motores. Y eso nos ayuda a que la comunidad crezca, obviamente. ¿De acuerdo? Muchísima, muchísima gente reunida. Por alguna razón se congeló el chat en esta ventana y tengo abierta otra ventana donde veo el chat con todo. Déjenme voy a... Déjenme voy a... Voy a... Voy a... Déjenme un segundo. Tengo aquí fallas técnicas, pero ya arreglamos eso ahorita en un minuto. ¿Ok? Déjenme un segundo. Déjenme un segundo. Estoy haciendo aquí un ajuste rápido en la transmisión. Ajuste rápido en la transmisión. Que ya tiene todo listo. ¿Ok? Bueno. Luego entonces, por aquí muchísima banda ya reunida el día de hoy. Mi mecánico loco, Mario Razo, desde tempramito. D.O.G. Zombies, Aita Zunzúnegui. Por ahí mi Fer. Hola, hola Fer. ¿Cómo estás? Y don Jorge Saavedra. Mi Conchis. Jus Esparza. Raúl Hurtado. Carlos Toledo. Mauricio Blasio. Ricardo Kramer. Julio Torres. Pepe Mata. Kraigerk. José Antonio Hernández. Diego Oviedo, desde Argentina. Maribel. No podía faltar. Diego Oviedo. ¿Quién más por acá? Cabubi. Este... Ay, tengo dos chats. Me vuelvo loco. Es que se congeló la primera pantalla. Abrió una segunda. Y ahí vamos con el chat. José Honorio, desde Monterrey. Luisito Rea. Jorge Garduño. Pablito Sánchez. Férez Reté. Dice Jorge Garduño. Buenas noches a todos. Ya listos para abordar la cápsula del tiempo. Para recorrer varias décadas en busca de verdaderas joyas. ¿Qué disfrutaremos en este bello en vivo? Muchísimas gracias, amigo, por tan bonitas palabras. Y bueno, es la idea, ¿no? Divertirnos un ratito. Tengo hoy para ustedes cosas bien lindas, cosas bien raras que compartirles, aparte de cómo van las vitrinas, obviamente. Y bueno, la idea es pasarnos, como ustedes ya saben, este par de horas súper a gusto. ¿Quién más por acá? Miguel Agosta Nopal. Enrique Hernán Fermín, desde la Campeste Churubús, saludando. Jorge Luis Cruz. Aníbal, desde Mendoza, Argentina. Dice Jorge Garduño. Toño, belleza de combi, ¿qué nos muestras? Felicidades por tus logros y tu tiempo que nos compartes. Pues es un gusto. Ya se nos ha hecho a todos mis motores un hábito, un placer culposo este miércoles por la noche. No podemos dejarlo pasar. Todos estamos ya al pendiente de qué vamos a hacer los miércoles. La verdad es que yo me entretengo y me divierto muchísimo. Y gracias a eso, pues esto funciona, ¿no? Se divierten ustedes, me divierto yo. Y bueno, compartimos un rato padre. Además de que si quisiéramos meter aquí a esta habitación a 200 personas, pues sería un poco complicado, obviamente, por cuestiones de espacio. No podríamos ni ver, no podríamos escuchar. Y así tenemos la posibilidad de, usando la tecnología, poder conectarnos, poder platicar con ustedes, poder compartirles un poquito de lo que sé acerca del coleccionismo de autos y camiones de juguete a escala. Algunas motos también se alcanzan a ver por acá. Ya trajimos las motos que compartimos apenas el lunes. Y bueno, ya las tenemos acá en la vitrina, obviamente ya dispuestas, ya listas para compartirse y que se vean súper, súper bien las motocicletas que vimos en el video del lunes. Si no vieron ese video el lunes pasado, se lo están perdiendo porque sacamos, obviamente, algunas motos muy bonitas de la colección. Déjenme abrirle un poco para que vean. Entonces ya pusimos algunas motos adicionales. Y faltan muchas motos más. Esto es apenas lo que tenía yo de motocicletas ahí reunido en el garaje mayor. Y faltan en las cajas por sacar muchas, muchas motos más. Por acá arriba que tenemos mis motores, vean qué lindura este par de Ford Mark IVs de Shelby Collectibles. Piezas muy, muy lindas. Piezas muy, muy lindas. Y obviamente algunos autos tipo Le Mans, Porsches 917s, GT40s. En fin, coches de los 60s con los cuales estamos ahorita un poquito hypeados, enamorados de este tema de coleccionar autos de competencia. De los 60s. Y, bueno, vamos por ahí acomodando un poquito de esto. Luego, entonces, creo que ha sido muy difícil el poder decidir qué meter en las vitrinas de inicio. Y, bueno, muy poquito ha sido un tanto aleatorio el definir qué acomodamos, qué no acomodamos. Las cositas al final del día han ido llegando a la colección, han ido agarrando su lugar. Algunas sí se han movido un poquito, pero mayormente, bueno, solitas han agarrado su lugar, digamos. Y una pieza va jalando otras de allá abajo y se van acomodando las colecciones para verse un poquito más padres. Más padres. Por acá, ¿quién más? El garaje de los motores para que lo podamos ver todos. Y si alguien por aquí está distraído y no sabe qué es el garaje de los motores, bueno, es nuestro grupo de Facebook en el cual compartimos no solamente nuestra colección, sino la colección también de ustedes y de toda esta comunidad que está aquí reunida en el chat. Bueno, es un grupo de coleccionismo para compartir. Un grupo que hoy por hoy podríamos presumir es el grupo más grande de coleccionistas de habla hispana, que es donde se comparten muchísimas piezas de colecciones, no solamente de gente en México, sino de Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Guatemala, en fin, muchísimos países que nos acompañan. Diariamente hay más de 100, 150 publicaciones en algunos casos y hemos aprendido muchísimo viendo todo lo que se comparte ahí. Y bueno, si no estás en el garaje de los motores, te lo estás perdiendo porque vale muchísimo la pena el ver y el compartir también. ¿De acuerdo? Te esperamos por ahí. Y bueno, acabando este programa, si no estás todavía en el garaje, íntate a Facebook, busca el garaje de los motores y dale al botón de unirme, que yo te acepto al ratito en cuanto acabemos este miércoles de motores. ¿De hecho? ¿Quién más por acá? Eduardo Rojas. ¿Quién más? Apenas estoy con los mensajes de la entrada, mis motores. Edar. Mauricio Blasio. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eduardo Rojas. Todo perfecto. Excelente. Quiero pensar que ya hay una cadena de mensajes enorme, pero no puedo leerlos todos, motores. Gerardo de Jesús. Gerardo de Jesús Barroso. ¿Qué tal? Desde Oaxaca, ya acompañándonos. Harold, desde Perú. Excelente. Fausto Gómez, desde Quito, Ecuador. En fin, toda Latinoamérica se junta este ratito por las noches del miércoles para divertirnos un rato y platicar de cochecitos. Hoy tenemos también, mis motores, la tercera parte de la trivia para... No lo dejé, lo dejé ya abajo en el garaje, pero es la trivia en la cual vamos a regalar un catálogo de distribuidor de Matchbox del 78. Ya tuvimos dos etapas y hoy es la tercera etapa para concursar por ese catálogo que está padrísimo. Hicimos un video hace... el lunes de la semana pasada apenas, donde lo presentamos. Es un catálogo grandote así, con el cual la gente que vendía Matchbox en sus tiendas, pues, hacía sus pedidos de exhibidores, de diferentes series, de diferentes piezas. Y bueno, es un catálogo no tan común de ver. Afortunadamente encontré dos en la cacería, uno para la colección y uno para alguno de ustedes, algún afortunado de ustedes. Y bueno, les decía, la semana pasada, el miércoles, fue la primera etapa de la trivia, con una pregunta abierta aquí en el chat. La segunda etapa fue el lunes pasado, donde de la nada sacamos la segunda pregunta y un montón de gente contestó. Y hoy tenemos la tercera fase, la tercera etapa, de la cual sacaremos las gentes que hayan contestado bien en las tres etapas. Y entre ellos haremos una pequeña rifa para seleccionar al ganador. ¿De acuerdo? Entre que sí, entre que no, he tenido un compromiso con Oscar Iván de sacar esto, que necesitamos también sumarlo a los premios que tenemos para la trivia. Y este lo vamos a dar hoy, mis motores. Es una publicación hecha por la revista Motor Trend, donde se presentan los 100 años del automóvil. Claramente ya han pasado muchos años más. ¿De acuerdo? Muchos más que 100 años. Esto fue en 1980 y... ¿qué fue? 1984, 85 debe ser este libro. Que está bien ilustrado, trae un montón de información, un montón de cosas súper bonitas. Y bueno, vale muchísimo la pena jugarse el rato con una buena pregunta, a ver quién se lo lleva. Es una publicación, les digo, que nos dio Oscar Iván Morán para darla como premio acá para alguno de los motores. Y bueno, hoy vamos a buscarle nuevo dueño a esta pieza. Nos obsequió dos. Yo tenía ya esta publicación, entonces tenemos dos para dar. Daremos uno el día de hoy y otro muy probablemente en un par de semanas más, para que no sea lo mismo siempre. ¿De acuerdo? Y bueno, el chat está con todo. Y por ahí Jorge Garduño ya está apuntadísimo para ese catálogo. Dice, mío, ese catálogo va a estar súper buena hoy. La tercera parte de esta trivia, mis motores. Y seguramente hay mucha gente que ya está ansiosa de ganarse este pequeño libro. Son 64 páginas, imagínense. Tamaño carta, una publicación súper, súper linda. Fíjense que acomodando hace ratito me encontré una pieza muy linda. ¿Me está siguiendo la cámara? No me está siguiendo. Déjenmelo activo. Efectos de video. Ah, encuadres en trago. Ya está. Déjenme girar un poquito. Ahí estamos. Si me sigue, no me sigue. Sí me está siguiendo la cámara. Perfecto. Encontré otro catálogo que me gustaría compartir con ustedes. Espero que me dé tiempo más al rato. Es un catálogo súper, súper bueno. Vean qué chulada mis motores. Es un catálogo de Hot Wheels. No sé de qué año sea. Necesitamos abrirlo en un rato más. Es un catálogo igualmente en tamaño carta. Con todas las líneas. Debe ser de finales de los sesentas, principios de los setentas. Pero por lo pronto tengo una foto ahí súper linda. Perdón si me estoy de pronto saliendo un poquito del cuadro. Estoy buscando dónde enfocar de la mejor manera. Y vean. Me muevo por acá. Me muevo por acá. Ahí se ven. ¿No? Y bueno, es un catálogo súper lindo. Vamos a compartirlo con ustedes en un ratito más también. Por lo pronto, vámonos con algunas piezas de la cacería de la semana. Esta semana estuvo bastante nutrida en términos de piezas bonitas. Hubo cosas muy coquetonas que les quiero compartir. La primera de ellas es un cartonzote. Un cartón muy raro que es parte de un exhibidor. Vean qué lindo está. Es un exhibidor de Corgi Toys original. ¿Cómo salió esto aquí en México? Mis motores. Pues no sabría decirles cómo vino a dar esto por acá. La persona que me lo vendió traía varios. Se ve que no salió uno solo. Esta es la bolsa original en la cual se distribuyó. Incluso trae un diurex ya todo amarillento por el paso. Ya se despegó. Por el paso de los años. Y bueno, es un pequeño display para las tiendas. Donde se colocaba aquí una vez armado. Una vez armado. Se ve que era para el set de los dragsters. Los dragsters de Corgi Toys. ¿De acuerdo? Y obviamente aquí tiene varios dobleces. Y hay que buscar la forma en la cual iba ensamblado. No hay muchos dragsters de esta serie de Corgi Toys. Son un par de piezas de 1973 más o menos. Y de hecho la tipografía de Corgi Toys viene ya la tipografía de bloque así. Una señal más de que es una pieza de los años 70. Nunca fue armado. Lleva prácticamente desde el 73. 50 años casi, casi guardado en esta bolsa. Y me gustaría buscarle un lugar para poder exhibir algunos dragsters en 1 a 43. O si aguanta un poquito más grandes, igual más grandes también. ¿De acuerdo? No me gusta esta función del encuadre centrado. Ahí está. Porque de pronto quiero mostrar las piezas, pero se queda con mi cara. Vean qué lindo está. ¿No? Me gusta esta función del encuadre centrado, con toda calma. No lo va aquí en el aire porque no quiero equivocarme y dañarlo. Tiene ya algunos suajes ahí por la parte de atrás para hacer un doblez preciso en algunas piezas. En algunas piezas del exhibidor. Bueno, va a quedar lindo. Luego les comparto el cómo va a quedar. ¿Ok? Me lo regresamos a esta bolsita para que no nos estorben. Lo regresamos a su empaque. Bueno, esto salió esta semana. ¿Cómo sobrevivió este exhibidor acá en México tantos años? ¿Cuál es su origen? Realmente es un enigma. Y más que no era uno. Eran varias piezas que este vendedor logró conseguir. Lo dejamos sacar. Y luego se los comparto ya ensamblado. ¿Ok? Un poquito. ¿Qué más tenemos por acá, mis motores? Algunas piecitas muy lindas que agarramos hoy. Este sábado pasado en la cacería. No me está gustando esto. Déjenme subir un poquito. Ahí está mejor. Ok. ¿Qué encontramos en la cacería? Modelos de armar, mis motores. ¿No? Y yo sé que andamos hypeados con el tema de Matchbox. Pero vean qué lindura de Corvette de armar. En escala 1 a 25. Hecho por Matchbox. No sé si sea inglés todavía este producto. Dejen ver qué dice. Dice Printed in England. No incluye la pintura y el cemento. Parts made in the UK and in the USA. Algunas partes son hechas en Inglaterra y en Estados Unidos. Y la caja fue impresa en Inglaterra. Y aparte de eso, este Corvette en escala 1 a 25 de Matchbox. Se vendió en México. Tiene por acá una pequeña etiqueta en español con la leyenda que dice importado por distribuidor fotocámara. Berlín 15 Colonia Juárez. Modelo escala para armar de plástico no tóxico para niños mayores de 3 años. Bueno, muy bonito. Esta pieza no viene sin armar. Viene ya armada. Seguramente no me gustan mucho los modelos ya armados. Sin embargo, este está bastante, bastante lindo. Y le vi mucho potencial. Quiero mostrárselos. Tiene necesidad de hacerle unas pequeñas reparaciones. De entrada me gusta mucho porque es un Corvette Stingray. Saben que este Stingray es un coche que me encanta muchísimo. Sobre todo el que tiene el Split Window en la parte trasera, la ventana dividida. Luego entonces es un Corvette Stingray de 1963. Bueno, como pueden ver, algunas de las ruedas están sueltas. Igualmente el radiador frontal está suelto. Pero no hace falta más que poner adhesivo en algunas de las piezas y volverlas a su lugar. Están todas las piezas presentes. Bueno, me gustó porque la calidad y la pintura, como alcanzan a ver ahí en la cámara, está impecable. Está súper bonito este acabado metálico azul. Se ve súper lindo. Entonces se ve que lo hizo alguien que ya tenía un poquito de experiencia en el armado de los autos. Y le quedó bastante, bastante bien. ¿No? Y obviamente no podía dejarlo ir al ser un vehículo de la serie de Matchbox en una colaboración con AMT. ¿Están de acuerdo? Entonces Matchbox y AMT es esta colaboración. Hace falta arreglar un poquito la caja que tiene ya algunos detalles por el paso del tiempo. Ahí tenemos unas solapas ya un poco desprendidas. Hace falta ponerles un poco de adhesivo por la parte de atrás y un refuerzo con papel kraft. Puesto que el arte de la caja está bien lindo y me gustaría preservarlo para la posteridad. ¿Ok? Dice Joaquín Carreras, chulada de Corvette 63. ¡Súper! Primero viene una bolsa con los árboles y algunas piecitas que sobraron. Por cualquier cosa trae por ahí un segundo cofre también ya pintado y otras piezas. Vamos a pasar a la siguiente pieza. Esta pieza no me encantó del todo mis motores porque ya viene comenzada también, viene pintada. Sin embargo me vendieron el lote con las tres piecitas. Y les digo, el precio era bastante bueno, me traje las tres. Esta no me encantó del todo. Me gustó el que es una caja mexicana. Este Porsche 924 Turbo de Monogram. Fabricado en México por Nekomisa. Aquí está, perdón, aquí está el logotipo de Nekomisa. Bueno, obviamente todas las leyendas están en español. Este vehículo viene parcialmente pintado y sin armar. Pero no le echaron mucho cariño. Se los enseño. La carrocería viene pintada, pero viene toda briseada. Está descubrida la pintura. Haría falta pulirlo a ver si podemos asentar ese color que no quedó demasiado bien. Bueno, el resto de las piezas ahí están en la cajita. Viene con las instrucciones originales y todo. Yo creo que por lo pronto vamos a dejarlo de lado y a ver qué hacemos más delante con esta pieza. No lo tenía. Es una de las piezas de Nekomisa que me hacía falta en la colección, pero no está bien detallado, no está bien armado. Entonces, no sé qué hacer con él. La tercera pieza que salió en esta colección de tres piezas de armar, que están comenzadas las tres, es una chulada mis motores. Y vean qué lindura este Porsche 928 fabricado por Tamilla. La escala es un poquito más grande, es 1 a 10, 1 a 20. 1 a 20. Ahorita se los muestro. El arte de la caja está súper linda. Es una pieza con un arte muy lindo en la caja. Y bueno, debe ser como de la época de este auto. La verdad es que no me he puesto a buscar en la caja si encuentro algún año de registro o de copyright. Es una pieza de plástico para armar fabricada en Japón. Y bueno, tiene al interior obviamente todas las piezas, todos los árboles. Está por ahí el cofre, los interiores. No quiero que se vayan a caer, pero es una pieza que viene motorizada. Viene un pequeño motor eléctrico y un compartimiento para las baterías. Y bueno, ahí están todas las piezas que les comento para poder armarlo a detalle. A primera vista no falta ninguna pieza importante. Se ven bonitos. Y bueno, el arte de estas cajas de tamilla son una delicia. A México llegaron relativamente pocos modelos de armar de tamilla en estos años. Y eran muy costosos. No eran muy accesibles. Entonces, bueno, me gustó este trío de modelos de armar. Mi favorito fue el Corvette Stimray, obviamente, seguido por este Porsche 928. Y por último, el Porsche 924 de Monogram. Que al final, digo, son modelos bonitos que se van sumando a la colección. Déjenme leer algunos pocos mensajes de ustedes. Por ahí, Esteban Nani. Gracias por acompañarnos un rato, mi querido Esteban. Sabemos que por la hora se complica. Ya es un poco tarde en Argentina, en Chile. Y les agradezco muchísimo a aquellos motores que nos acompañan ya tan tarde. Juan Carlos Elizalde. ¿Qué tal, Juan Carlos? Lina, ¿cómo están? Un abrazo fuerte. Lo regresamos a cabina de pintura, dice Juan Carlos. Está casi, casi como para meterlo en líquido de frenos. Me recomendaron meterlo en líquido de frenos para botar esa pintura y volverlo a pintar de un color bonito. Porque el verde no luce mucho. Highway México, carreteras, caminos, puentes. Ya llegó. ¿Qué tal el nombre? Zenén Palacios. ¿Qué tal, Zenén? ¿Cómo estás? Dice Bustín Fernández. Me encanta el Porsche 928. Está lindo, ¿verdad? Está lindo, lindo, lindo. Me encanta la calidad de las ilustraciones que hacían los japoneses. Obviamente, de primerísimo mundo. Lucen muchísimo esas ilustraciones de tamilla en las cajas. Y obviamente es importante que la caja esté en buen estado. Porque de pronto hay cajas que ya están muy rotas. O alguien pintó encima de la caja y le dio en toda la torre y ya no luce bien. Luego, entonces, este alcanzó a rescatarse. Alcanzó a sobrevivir. ¿De acuerdo? Después de este trío de piezas bonitas, les quiero compartir. Déjenme las pongo por acá. Les quiero compartir. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, me llegó esta cajita que tengo pendiente de clasificar. Un lotecito muy barato de estos Hot Wheels de 25 aniversario. Que seguramente los han visto en las chácharas, en balderas. Hay bastantes de estos. Como para animarse a hacer una colección. Agarré un lotecito de nueve piezas a muy buen precio. Originalmente, vean, costaban dos dólares con cuarenta y nueve. Y bueno, con el paso de los años han ido aumentando su precio. ¿Por qué me gustaron? Porque hay algunos con una combinación de colores bonitas. Por ejemplo, el Paddy Wagon este en color verde. Es un color bastante atípico para el Paddy Wagon. No se ve muy seguido en este color. Entonces, estoy pensando inclusive hasta sacarlas de este blister. La Nomad en color negro también está bastante, bastante linda. Dice Harold, ¿puedes mostrarnos las madrinas detrás tuyo, por favor? Ahorita saco una para que las veamos con detalle. Un Twin Mill. Un diseño clásico de Hot Wheels. Este Twin Mill. En este diseño de... En este, perdón, en empaque de 1993. En el 93 salió la edición de 25 aniversario. Y al año siguiente sacaron estos que dicen vintage. Entonces, estos son de los del 94. Porque todos dicen vintage. Y hay colores bonitos. Por eso me gustaron. Vean este Bitnik Bandit. Es un color como café, chocolate metálico. Que también está lindo. Ahorita sacamos un trujillo, mi querido Juan Manuel. Por ahí tenemos arriba, alcanzan a ver algunos camiones mexicanos. Piezas igualmente lindas. Ahorita mostramos algunos de ellos. Otra Nomad en color rosa. Los Hot Wheels rosas son un tema interesante. Hay quien colecciona puros carritos de color rosa. Entonces, también se ponen lindas las colecciones. Este es un Snake en color dorado. Que creo que ya lo tengo. Si ya lo tengo por ahí, igual le hacemos una trivia con esta pieza. Está bonita. Por acá, un Splitting Image en color azul. Este casting nunca me ha gustado del todo. ¿Alcanzan a verlo? Nunca me ha encantado el Splitting Image. Y bueno, aquí viene otro Red Baron. Ahora en color gris acero que también está lindo. ¿Cómo lo ven? Chulo, ¿no? Son variantes de colores bonitas que nos llegaron en una cajita que vino del otro lado esta semanita. Déjenme, lo regreso a la caja. La madrina, la madrina. A ver, vamos a sacar una madrina bonita. Déjenme sacar una que esté en muy buenas condiciones para compartírsela a Jarrod. Y me acerco tantito y les comparto qué es lo que hay por acá. ¿De acuerdo? Déjenme verificar. Encuadre centrado. Ok. Perdón porque me estoy peleando aquí yo solo con la tecnología de mis motores. De pronto tengo que mover las palanquitas. Tengo que hacer los ajustes. Checar micrófono. En fin, ver que todo esté funcionando de manera correcta. Me acerco ahora por acá. Vamos a la parte alta. ¿Quieren? Vean qué lindo está quedando aquí arriba la parte alta de la vitrina. No sé si Oscar Iván alcanza a reconocer esta chulada de automóvil récord de velocidad. Este lo compramos en el Museo Peterson. Ahora que estuve allá con Oscar Iván en California. Y bueno, luego luego lo saqué de la caja. Es una pieza muy linda para tenerla guardada en caja. Y quería verla. ¿No? Y les digo, por aquí hay unas piezas chiquitas como este Porsche que recién nos acaban de customizar. Y le cambiamos rines. Allá en escala 63. Escala 64, perdón. En Guadalajara. Ya lo dejamos por acá. Un Measure Smith muy lindo. De la marca Reven. Vean qué linda pieza. La madrina de Ferrari. Que le están faltando todavía los Ferraris. Todavía no compro ninguno de sus coches. Para mostrarla junto con los coches. Puesto que son autos caros mis motores. Y no quisiera ponerle autos de baja calidad. Me gustaría ponerle unos autos bonitos. Esta es una pieza. Este MGA lo tengo conmigo desde hace muchísimos años. Es un auto en uno de 18 de la marca Tonka Polistil. Una mezcla rara entre una marca americana e italiana. Esos Tonka Polistil. Y por ahí atrás el Edsel que ya les compartí hace algunos programas. ¿De acuerdo? Una pieza igualmente muy chula mis motores. Vean qué lindura este camión de la marca Shuko. Es una pieza muy linda. Un camión de bomberos mecánico. A ver si ahorita lo bajamos. Lo acercamos. Tiene un detalle súper, súper bonito. Y es una de las piezas más raras de la marca Shuko de 1956. Literalmente es una pieza de 1956 este Shuko. Por ahí atrás ven qué lindo se ve el letrero de Pemex. Ese le va a gustar a nuestro querido Eduardo. ¿Cómo lo ves? Es un expendio autorizado de Pemex. Diáfano. 25 centavos el litro. Este lo traje de Monterrey. Lo compré hace varios años por allá. En fin. Vamos bajando. Me encuentro por acá ahora el Tucker. Uno de mis autos americanos favoritos de los 50. Aquí tengo todavía un poco de desorden. Como alcanzan a ver. Tengo muchos vehículos de McGregor. De Polistil. Politoys McGregor. Y están desordenados. Falta clasificar. Limpiar. No hay repetidos. Cada uno es diferente. Pero me falta todavía poner un poquito de orden en esa colección. Por acá abajo los camiones de McGregor. De los cuales ya hicimos un video hace un poco de tiempo. Y esas madrinas que quiere ver Harold. Ahorita sacamos una para que la pueda apreciar un poquito más de cerca. En el último nivel. Vean. Estamos colocando algunos de los vehículos de Marx. De grandes dimensiones. Cada uno de estos tiene 20 pulgadas de largo. Son tres variantes rarísimas de este camión de Plastimarks. Los tres son mexicanos. La camioneta Suburban. La patrulla de Dick Tracy. Que compartimos hace unos pocos programas. Y este auto del comandante de bomberos. Que también está súper, súper lindo. Y este auto del comandante de bomberos. Regresamos la cámara al escritorio. Ok. Y ahora déjenme tomar una de estas madrinas para compartirla con ustedes. ¿Qué es esto, mis motores? Bueno, es parte de lo que se fabricaba en México en juguetes a principios de los años 70's. Son copias mexicanas. Perdón. Copias mexicanas de la marca italiana Politois. Fabricadas en México por McGregor. Tenemos un video súper lindo con todo el detalle de estas piezas mexicanas. Búsquenlo. Y no les pongo ahí luego la liga en la descripción. Para que lo puedan abrir acabando en vivo. Y bueno, le cabían perfectamente bien los vehículos en escala 1 a 43. Que fabricaba McGregor. Igualmente a principios de los 70's. Algo bonito de estos juguetes es que todos ellos dicen en la parte inferior. Hecho en México. Lo cual es algo que me súper gusta. Como saben ustedes, me encanta coleccionar juguetes mexicanos. Y bueno, esta pieza es una pieza muy, muy, muy linda. Me acuerdo que estoy viendo que tiene un faltante. Es muy común que en estas madrinas esté faltando la rampa trasera que va sujeta acá. Tengo 2, 4, 6, 8 madrinas de estas. En colores y cabinas diferentes. Y déjenme les muestro una que sí está completa. Para que vean esta pieza. Que es una pieza un poquito difícil, rara. Puesto que llegaba a desprenderse. De hecho, la placa venía por acá. Una pequeña placa de papel venía adherida en la parte de atrás también. Igualmente una pieza que recurrentemente falta son las ruedas de refacción que vienen detrás de la cabina. Alcanzan a ver esa refacción que viene ahí atrás. Es una pieza que se llegaba a extraviar. Muy común, como pasa en este, los vidrios se han ido para abajo. Hace falta acomodarlos con la manipulación y con el movimiento. Se van desacomodando algunas piezas. Esta está muy, muy buena, pero también tiene un faltante. Que son las calcas originales. Déjenme buscar una que esté completa con calcas originales. Calcas originales. Esta puede ser. Sí y no. Calcas originales, calcas originales. Esta tiene calcas originales. Vean qué chulada. ¿Sí? Dice Porta Auto Fiat en estas calcas que vienen en la parte superior. Porta Auto Fiat. Y en la parte baja aquí dice McGregor Politois. Me acerco acá para que puedan ver ese McGregor Politois. Lo más grande posible. Entonces esas calcas son como de acetato y se llegaban a despegar y a romper con la manipulación. Es muy raro que sobrevivan en piezas que tienen prácticamente 50, 52 años como estas. ¿Por qué tengo tantas? Bueno, con los años hemos tenido la fortuna de irlas sumando. Y me gustaría algún día usarlas para poder exhibir colecciones completas. Entonces llenar una de puros bochos. Llenar una de puro Alfa Romeo. O de puros Opel. O de tantas marcas que tenemos en la colección de Politois McGregor. ¿De acuerdo? Déjenme leer algunos pocos mensajes. Los tengo un poquito olvidados. Dice Oscar Iván. Se ve súper la bóveda, Toño. Tus autos monstruos de lámina merecen estar en la primera o segunda repisa. Son demasiado grandes esos, Oscar Iván. Entonces por eso los tengo hasta abajo. Aparte hasta abajo se ven porque se ven. Y la idea es irlos rotando, ¿no? Que se queden ahí por siempre. Pero sí son súper lindos. Y me falta todavía el convertible. Existe un coche de pasajeros convertible que aún no he conseguido. Y pedir obviamente el parabrisas de reemplazo para la patrulla de Dick Tracy. Ese hay que traerlo de Estados Unidos. Dice Carlos Cabral. Fabulosos esos camiones. Mosquito, como les decimos acá en Argentina. Tengo que tener algún auto de fabricación mexicana porque increíblemente carezco de ellos. Así nos pasa a nosotros, mi querido Carlos, con las piezas argentinas. No llegó prácticamente nada de juguete argentino a México en los 60, 70, 80. Entonces nos encanta ver lo que publican ustedes en el garaje de los motores. Pero regularmente no tenemos la posibilidad de haberlos visto aquí a la venta. Salud. Nos dice Juan Carlos Elizalde. Hay que imprimir reproducciones. Dices Calcomenías. Me gusta que sean originales, Juan Carlos. A menos de que, como en el camión que tenemos pendiente, el camión mudancero gigante, que no hay piezas, ahí sí haríamos una reproducción. Pero mayormente, mayormente, me gusta que tengan calcas originales. Juan Manuel ya está inquieto. Los Trujillo, los Trujillo. Ahorita bajamos uno, Juan Manuel. Tonka Polistil fue la primera marca en hacer coches en 1 a 18. Nos dice Luis Enrique. No lo sabía Luis Enrique. Estos llegaron a Sanborns a finales de los 80s, principios de los 90s. Llegaron pocos modelos relativamente. Y yo tengo desde aquel entonces compré, y de hecho sí, tienes toda la razón, fue uno de mis primeros modelos en escala 1 a 18. Por eso lo conservo. Aparte que es un coche, déjenme acercarlo para que lo puedan ver. Es un auto bastante bonito, que no existe de pronto en otras colecciones, en otras ediciones. Este MG, no sé si es un MGA o es un MGB. Es un MGA Twin Cam, doble árbol de levas, en escala 1 a 16. Ni siquiera es 1 a 18. ¿Cómo lo ven? Una pieza muy linda. Si les gusta coleccionar autos ingleses en escala 1 a 18, que es una colección temática bonita, bueno, es una pieza obligada, tener un MGA. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ven? Y bueno, vamos ahora a buscar un tonka que nos está encargando, nos está encargando un tonka. Tengo más por acá. No un tonka, un trujillo, perdóname. Un trujillo, un trujillo. Ay, ¿quieres ver uno bonito? Tengo uno muy bonito. Déjenme girar un poco la cámara para sacarlo. Tengo uno muy bonito, pero está en esta vitrina que tenemos acá. Este, que no estamos enfocando del todo. Ahorita me acerco a la vitrina. Pero tengo uno acá, que es una pieza súper rara, que le va a encantar a Juan Manuel. Nomás que necesito hacer un movimiento. Vamos a quitar este otro trujillo para sacar esta otra caja. Mira nomás, Juan Manuel. Mira nomás que estoy a punto de sacar. ¿Ya viste? Artillería pesada. Pero no lo voy a hacer ahorita, lo voy a hacer hasta el ratito para que no te me vayas. Porque luego te me vas y nomás te pasas por aquí un ratito, unos minutos. Entonces, te voy a hacer sufrir un ratito, Juan Manuel. Y ahorita abrimos la cajita para compartirles qué hay dentro de esta pieza de trujillo mexicana, original de lámina de acero prensado, en su caja. Es una de las primeras piezas de esa colección. Y bueno, está súper, súper linda. ¿De acuerdo? Déjenme acercarme con ustedes por acá, mis motores. Me gustaría compartirles un poquito más de lo que tenemos por acá. Alcanzan a ver en ese muro que tenemos acá arriba. Y bueno, es un cartel original de la cuarta carrera panamericana, corrida en 1953. Ahí se alcanza a ver la fecha en la parte baja. 19 al 23 de noviembre de 1953. Y los patrocinadores de la carrera, que fueron acumuladores de Elco, Buquías AC. Y bueno, ahí viene el sello. Fue organizado por la Asociación Nacional Automovilística. Es un cartel extremadamente raro. Este lo tengo igualmente hace muchísimos años. Estuvo embalsamado, bien protegido, guardado. El tiempo que estuvimos de viaje en Monterrey, bueno, ya agarró su lugar finalmente. Y creo que luce en esta pared de manera increíble, ¿cierto? Y bueno, obviamente aquí le dimos un lugar especial a nuestro queridísimo Bugatti tipo 50. ¿Ven qué lindura de pocher? Necesita una restauración, necesita dedicarle tiempo. Tiene algunas piezas sueltas. Y obviamente es un auto al cual quiero dedicarle todo el amor posible para que se vea ya bien, muy bonito. Es un garbanzo de Alibra, pues, esta chulada de Bugatti lo compramos en Ebay hace ya algunos años. Pero tuve la fortuna de que me costara 100 dólares. Pues pagué por él el equivalente hoy a 2,000 pesos. Obviamente venía sin este capello que le mandamos a hacer especial para que ya no le entre más polvo, humedad ni nada. Y bueno, en la vitrina de abajo tenemos ahí una colección un poco surtida de algunos vehículos de lámina. Este garaje de cartón, que ya lo vieron en el vídeo de los garajes. Algún camión Trujillo por ahí. Otras piezas. Un camión Tonka muy bonito que está por ahí abajo. Otro día lo sacamos. En fin, piezas surtidas. Y tengo, obviamente, por la parte de arriba muchos camiones de refrescos mexicanos antiguos que están esperando restauración. Están esperando un poquito de orden para ver qué me quedo y qué sacamos. Porque de pronto voy a caminar comprando algunas piezas incompletas con el afán de que algún día tengamos uno en buenas condiciones. Y ya teniendo uno súper bueno, pues entonces sacamos lo que ya no ocupamos. ¿No? Dice por acá Arturo Fonseca, el Xucco, muéstralo. El camión Xucco, ese está lindo, mis motores. Es una pieza, les digo, muy rara. Yo nada más he visto uno en México. Vean qué lindura este camión Xucco. Les digo, es una pieza de 1956. Alcanzan a ver el detalle de todos los mecanismos metálicos, todas las piezas que tiene para controlar la escalera, la torreta. Todo es, todo es, este... PNP, me dejen ver qué hago aquí. Yo mismo nunca la he manipulado. Y no quiero, no quiero dañar algo. Tiene un seguro acá. Está muy suelto, muy suelto este engrame. Entonces lo giro, lo quiero subir y se baja automáticamente. En fin, y por debajo vean qué elaborado y qué complejo es el mecanismo de esta pieza. Es un juguete muy bien hecho. Que tiene ya, si es de 1956, hagan cuentas, muchos años. Todo metálico. Están faltando unos bomberos de pasta que van sentados aquí a ambos lados. ¿No? Está faltando un estuche para meter baterías y poder encender. Los mecanismos, porque este vehículo es de baterías. Y no tengo el control. Lo conseguí así suelto. Igual entra... ¡Ay, vean! ¡Ay, no sabía que tenían! Lo que estamos descubriendo mis motores. Tiene un mecanismo de cuerda. Yo no lo sabía, ¿eh? No me he puesto a manipularlo tampoco. Tiene un mecanismo de cuerda acá. Tiene donde entra una cuerda. Y aquí en la parte alta tiene este timbre. Para poder hacer sonar ese claxon. ¡Ah, bastante molesto! Pero bonito. ¿No? Una pieza muy linda, muy rara. Y tuvimos la fortuna de poder hacernos de ella para la colección. Es de esos shukos que... Les diría que si lo ven, lo compren. Pero la realidad es que no aparecen. Incluso si lo buscamos en eBay, no hay. Son shukos muy, muy raros, muy codiciados, muy buscados. Y les faltan algunas piezas. Buscar una llave original para ponerla junto a él. Falta una caja transparente donde entran las baterías que viene con un cable. Falta el control, que es un pequeño volante que hay que juntarlo con un cable. Y ya iré poco a poco juntando las piezas para poder completarlo. Pero por lo pronto, lo difícil que era el camión, ya lo logramos conseguir. ¿De acuerdo? Dice Porfirio, el shuko es todo una obra de arte. Una obra de ingeniería, perdón, de museo. Precioso, gracias, señor presidente. Luis García, buenas noches, Toño. ¿De casualidad tendrás alguna pieza a escala del de la Unai Belleville, que fue el primer automóvil que llegó a México? Me gustaría admirar una pieza así. Sí, existe en la marca Ramy, hecho en Francia, en escala 1 a 43. Es metálico, contemporáneo de los Jester Gear, pero hecho en Francia. Y sí lo tenemos, pero no lo tenemos aquí, lo tenemos allá abajo. Este, en el garaje mayor. Déjenme sacar toda la colección de Ramy, de esta colección de autos franceses y veteranos súper antiguos. Y ahí tenemos un de la Unai Belleville. No sé si sea la misma carrocería de este primer auto que llegó a México. Muy probablemente no, puesto que estos autos en esa época eran carrozados uno por uno. Entonces tú comprabas chasis, motores, salpicaderas con radiador y mandabas a hacer la carrocería que querías. Una limusina, un landolet, un convertible. Que eran el tipo de carrocerías que se usaban en aquellos años. Y que eran, no había dos coches iguales. Cada uno era mandado a hacer con un carrocero en específico y quedaban completamente diferentes los autos. ¿Va? Laurita desde Cancún, saludando. ¿Qué tal, Laurita? Un chiclamino, Toño. Ya le gustó la palabra a nuestro querido amigo Esteban. Color chiclamino. Dice David Lovato. El camión nunca fue un juguete para niños. Definitivamente que no. Era una pieza cara inclusive en su época. Habían los chucos económicos para hacer los pedazos. Habían los de medio calibre como los micro racers que eran un poquito más resistentes. Pero este era bastante elaborado. Nos dice Carlos Cabral. En general tengo solo dos Rami y son simples. Pero hay modelos muy antiguos pintados a mano. Es correcto. Eran mayormente detallados a mano los Rami. Es una colección, no tengo el dato exacto. Pero son como 33 o 34 piezas diferentes. De las cuales debo de tener unas 25. Más o menos. Algunos en sus cajas todavía. Es una colección muy bonita. Diferentes completamente a los Jester Gear de Matchbox. Por eso se ven súper, súper lindos. ¿Ok? Déjenme lubricar un poquito. Ok. Vámonos con... Vamos a dejar de hacer sufrir a Juan Manuel Lobo. Voy a sacar ya de su cajita este pobre que estaba aquí guardado. La mayor parte de su vida es una pieza que les va a encantar. Mis motores. Tenemos varias piezas de trujillo así en caja. Me encanta encontrarlos en caja. Este me ayudó a conseguirlo Luis Enrique Acosta hace ya un poco de tiempo. Es un juguete que nunca fue jugado. Creo que vean qué lindura de camión de volteo. Muchísimas gracias, Luis, por haberme ayudado a hacerme de él. Les digo, no son piezas muy comunes. Y bueno, así nuevos en caja son prácticamente imposibles. ¿De acuerdo? Estos juguetes fueron originalmente fabricados en Alemania por la marca de juguetes Gama. Y de hecho el alemán original aquí en el centro del radiador decía Gama. En este lugar donde aquí está vacío completamente el radiador. Alcanzan a ver que no dice nada. El alemán dice Gama. Aquí borraron para México la leyenda. Por lo demás es prácticamente idéntico. Tiene un mecanismo aquí a un costado que libera. Con este pistón libera la caja y nos permite levantarlo. ¿Ven qué chulada? Igual podemos volverlo a bajar y se atora. La pieza está nueva, lustrosa, brillante. Nunca tuvo tierra, ni piedras, ni nada adentro. Les digo, cada que encuentro una pieza mexicana en estas condiciones, bueno, me paro de manos y me vuelvo loco mis motores. Y este camión es un claro ejemplo de ello. Una pieza muy linda. De la colección de camiones Trujillo. Que no soy para nada remotamente el mayor coleccionista de estos camiones. Nuestro querido Juan Manuel Lobo, que está por aquí en la audiencia. Sí es un gran coleccionista. Tiene prácticamente ya todas las variantes y todas las versiones de estos camiones. Y bueno, aún así de pronto hay algunas cosas bonitas como encontrar alguno en caja que lo buscan muchísimo. ¿Qué te pareció? Dice Juan Manuel, el mejor Trujillo que he visto. Así de nuevo, no sé realmente, Juan Manuel, cuántos camiones Trujillos impecables, nunca jugados existan. Se llegan a encontrar en muy buenas condiciones, inclusive en su caja. Pero raspados y con detalles porque el niño los jugó y luego se regresaron a la caja. Este literalmente nunca fue jugado. No sé si en tu colección tengas algún otro que nunca haya sido jugado, pero sí es difícil. Tengo uno sin caja. Sí, me acuerdo de los tuyos, inclusive el alemán también lo tienes, pero Trujillos sin jugar creo que sería ahí un reto interesante porque siempre fueron jugados. El que te vendí inclusive, que es una pieza muy rara, hace ya mucho tiempo, está jugado, tiene algunos detalles de uso, raspones y demás. Muy bueno, pero tiene pequeños detalles de uso. Pero encontrar uno así planchaditito, nunca puesto en el piso, es realmente un reto. Nos dice Arturo Fonseca, yo también tengo un shuko, señor Toño. Mañana con mucho gusto lo muestro. Muchísimas gracias Arturo, sí, compártelo en el garaje para que todos lo podamos ver. ¿Salem? ¿Cómo andamos de tiempo mis motores? Son las 10, súper bien, vamos con muy buen tiempo. Estamos avanzando apenas en este miércoles de motores. ¿Qué más les quiero compartir? Déjenme, ya sé, déjenme agarrar esta cajita que tengo por acá. Es otra comprita que nos llegó y traigo unas piezas muy lindas de armar que me súper encantan. Tuve la oportunidad de traérmelas a muy buen precio. Son cosas que aquí nunca voy a encontrar en la cacería y decidí traerlo de allá. ¿Qué es esto mis motores? Ven qué chulada, es un modelo de armar en escala 1 a 25. 1 a 25, fabricado por Aurora, la misma marca que fabricaba los autos para autopistas, Aurora, fabricó estos autos de armar en escala 1 a 25. No sé si mi Javi está por ahí. Javi, manifiéstate, porque ahorita te vas a parar de manos cuando veas lo que estamos sacando. Vean qué lindura de Maserati 3500 de los 60. Es una lindura y, aunque no me lo crean mis motores, este celofán es el celofán original. Es un modelo de armar de 1964-65 que nunca fue sacado del celofán original. ¿A poco no es increíble? ¿Cierto? Esto está súper, súper bueno mis motores. Vean qué lindas ilustraciones. La verdad es que yo nunca los voy a abrir, nunca los voy a sacar de este celofán. Pero el arte me volvió loco en cuanto los vi. Estaban a un precio razonablemente decente. Pagué por cada uno de estos coches 35 dólares. No se me hizo muy elevado, más el envío. Hoy, donde venden modelos de armar, cuestan 50 dólares. Y hechos ayer. Entonces, creo que el precio fue bastante correcto. Sobre todo porque está sin armar desde 1965. De la marca Aurora. Bien, por aquí viene el logotipo de la marca. Aurora también fabricaba figuras, no solamente autos. Figuras para armar, como las figuras de Batman, Robin y demás. Y bueno, me encantó por el arte y demás. Déjenme les comparto el otro. Fueron dos piezas que me mandó este vendedor. Las dos súper lindas. Y esta en particular es una marca y es un modelo que me encanta. Vean qué chulada. Este Aston Martin DB4. Un modelo anterior al de James Bond. El DB4. Y también el arte de la caja es algo excepcional. ¿Cómo lo ven? Está bueno ese Aston, dice John Piratón. Está buenísimo. No, la verdad es que estas ilustraciones son pequeñas obras de arte a mis motores. Así como nos encanta ver las ilustraciones de las pequeñas cajas de los machoques. Pues estas se van mucho más allá por el tamaño y por el detalle que tienen. ¿Cierto? ¿Cómo lo ven? Tengo uno más que tengo por acá guardado. Déjenme sacarlo de la vitrina. ¿Y qué es el complemento para este trío perfecto, mis motores? Vean qué chulada. El tercero de esta gran colección de modelos nunca armados. Este es para que se vuelvan locos la mitad de ustedes. Ferrari Berlinetta. Vean esta ilustración. Está como para hacer la foto de portada. ¿Qué les parece? Muy, muy linda. Muy chula. Una joyita de ilustración. ¿Cómo lo ven? Y bueno, aquí ya la cámara en alta resolución nos ayuda a poder compartírselos y que se vea de súper lujo. Si no me han regalado un like después de esto, mis motores, es porque no me quieren. Tenemos 200 motores en la casa en este momento y 114 likes. ¿Qué les parece esta pieza? Nueva igual en su celofán, nunca abierto, nunca jugado. Ahí está el celofán cerrado de fábrica. Muy, muy lindo. ¿Cierto? ¿Qué les parece? Y bueno, las ilustraciones están increíbles. Este está, al parecer, junto a una pista de carreras. Y está llegando a los pits donde le están dando servicio. Este Ferrari 250 GTO. Una chulada. Viene aquí como Ferrari Berlinetta. Pero es un 250. Y bueno, la ilustración está de miedo. ¿Cuál les gustó más, mis motores? ¿Les gustó más el Ferrari? ¿Les gustó más el Aston Martin? ¿Vean qué lindo? ¿O les gustó más... Que me vayan a caer. ¿O les gustó más el Maserati? Que también para nada se queda corto. Este está como en una exposición de coches. Alcanzan a ver. Hay un Jaguar. Parece ser un Triumph. Un Triumph. El que está ahí juntito. Y bueno, el Maserati 3500 GT. Es una pieza también súper chula. Déjenme los leo un poco. Me dan sus impresiones de estas piecitas. Dice Juan Carlos Elizalde. El Puente de Dunlop. En el circuito del Jarama. Símbolo de... Se cortó. Dice Alejandro Randeros. De estar vivo en La Bava. Se olvidan los likes. Sorry. Sí, regálenme un like, motores. Andamos cortos de likes el día de hoy. El chat anda con todo. Pero andamos cortillos de likes. ¿O no? Diego González Aliaga. Esta empresa no tiene página en mis redes sociales. ¿Cuál empresa? Esto no es una empresa. Es un canal de YouTube. Donde comparto mi colección. Donde platicamos de coleccionismo. De mil y un marcas diferentes. A las marcas que encuentras hoy en día en el Walmart. Y bueno, la idea es divertirnos un par de ratos. Publicamos videos. El canal se llama Historias de Motores. Y no es ninguna empresa. Es más que nada un grupo de amigos. Que se reúnen en un chat que tenemos en Facebook. En un grupo que se llama El Garaje de los Motores. Donde mucha gente más comparte. Y si aún no están en El Garaje de los Motores. Bueno, los invito a que también se vayan para allá. Y se unan al garaje. Ok. A Gonzalo Camarena le gustó el Maserati. A Fermín el Ferrari. Porfirio Díaz dice. Ni a cuál irle de los tres. Están de locura. Los tres. Pero más el Maserati. Dice Kabubi. Todos y cada uno de ellos encierra encantos especiales. Que los hacen muy atractivos. Dicen Jorge Garduño. Claro que sí. Diego González Aliaga. Hablo de las maquetas para armar. Ah, perdón, Diego. Pues ya no existe. Esta marca Aurora ya no existe. Hubo una empresa que compró los moldes. Compró los moldes. Hace algunos años. Y se llamaba Polar Lights. Y siguió fabricando algunos modelos más. Y Polar Lights luego cerró también. Y ahorita hay otra empresa que se llama Moebius. Y Moebius fabrica ahora algunas figuras. Luego ya no fabrica coches. Hay que cazarlos en internet. Hay que buscarlos. Encontrarlos a cien celofanes. Pues prácticamente muy difícil. O salen a un precio súper alto. Y les digo, tuve la fortuna de encontrar estos a muy buen precio. 35 dólares el Maserati y 35 el Aston. Y el Ferrari, que alcanzaban a ver que lo tenía yo aparte. Ese lo compré primero y sí me costó un poquito más caro. Pagué 65 dólares por él. Que les digo, es lo que cuesta hoy en día un modelo de armar de AMT. Pagué nuevecito en una tienda aquí en México. 1,500 pesos. Entonces, mil veces más una pieza antigua de este calibre. Con una ilustración así de chula. Pues me vuelve loco, motores. Juan Carlos Campos. Toño, imagínate un nacimiento con esos autitos de Diorama. Sería tan grande. Uf. No me den ideas, motores. No me den ideas. Porque imagínense un nacimiento donde en vez de burrito, camello, tenemos el Ferrari y el Maserati. Y en vez de niño Dios, ¿qué podrá ser? Bola de blasfemos. No hagan eso porque de pronto se van a ganar enemigos. No, no sería un nacimiento. Sería más bien para decorar el árbol de Navidad, creo yo. ¿Cierto? Ahora, imagínense un árbol de Navidad que no se me había ocurrido, lleno de juguetes vintage, ya sea antiguos el árbol. Lástima que no voy a poner árbol este año, mis motores. Si no, lo poníamos y se vería de miedo también. Dicen Werner Custom. Tienes un mundo de coches. Por donde veo y se mueve la cámara, hay. Es correcto, es correcto. Y nos falta todavía mover la cámara un poquito más. Déjenme, me vengo para acá ahora. Vamos a acercarnos a otra de las vitrinas que les digo, aún están en proceso, todavía no están definidas. Aquí se me ocurrió poner la colección de tranvías. Alcanzan a ver. La colección de tranvías y trollebuses. Muchos de ellos son mexicanos. Algunos de ellos son de otros países. Faltan más. Aún no están todos los que tengo. Falta el de Xochimilco, que no lo he encontrado. No sé dónde lo tengo guardado. Ahí está el de Coyoacán, que encontramos hace poco. Y bueno, se ven muy bonitos acá, ¿no? Por acá puse algunos Hot Wheels que están temporalmente. Alcanzan a ver por allá estos en los empaques originales. El Red Baron que tenemos. Y este, creo que es un Brabham. Ah, no, es un Indie Eagle, el que está en el empaque de atrás. Y bueno, algunos de mis Aurimats, que no tengo muchos. Algunos Red Lines. Mis Farbs, que por acá están también en la parte de adelante. Una pequeña estación de bólidos por allá, con un par de bólidos japoneses. En fin, cositas coquetonas. Por acá un poco más de Hot Wheels. La ciudad de Hot Wheels que tenemos nueva en su celofán original, nunca abierta. Una pieza súper, súper rara. Única, diría yo. Y algunos Hot Wheels de Hong Kong de los años setentas, principios de los ochentas. Por acá este Shuko, un BMW M1 muy bonito. Algunos Shukos más por allá guardados atrás. Y algunas piezas de una 18 aquí guardadas en esta vitrina que no tiene mucha luz, pero fue el acomodo que al final le dimos a este espacio en la habitación para que pudiéramos tener más vitrinas, ¿cierto? Al final del día, el espacio, mis motores, el espacio es algo súper valioso que tenemos que estar cuidando para poder exhibir de la mejor manera. Y bueno, sacrificamos ahí una esquina un poquito oscura, pero damosle espacio a todo este muro lleno de vitrinas que nos ayuda también mucho a que luzcan otras cositas, ¿cierto? Dice Mechanicustom, saludos Toño. ¿Tiene alguno que usted haya armado? Tengo una cajita llena de autos de armar que yo armé, pero están hechos pedazos. Están en una caja de zapatos que tiene toda la vida la caja de zapatos con esas piezas. Y algún día quiero con toda la calma sentarme. Hay cuatro o cinco modelos. Hay una Pick-Up Ford F-150, hay un Bugatti Royale en color amarillo, hay un Hot Rod que yo hice cuando tenía 10 años, 12 años. Entonces, quiero un día rescatarlos y ponerme a volverlos a rearmar, a ver si quedan como cuando yo los hice de niño. Claro que sí. Tienes Hot Wheels venezolanos, pregunta Diego González Aliaga. Son raricisísimos en Venezuela. Ni qué decir en México, mi querido Diego, son imposibles. Si tienes todo alguno de ellos, compártelo en el garaje para que lo veamos, porque por acá hay un par de coleccionistas que los buscan. Tienen ya una pequeña colección, un par de coleccionistas mexicanos, pero fuera de eso, son casi, casi imposibles de conseguir. Son mucho más difíciles que los mexicanos, creo yo, inclusive, ¿no? Ahora que si tienes alguno que quieras vender, contáctame, mándame fotos y vemos qué hacemos. Me encantaría tener uno en la colección. El Black Beauty. Otro día sacamos ese Black Beauty. Está como para un video exclusivo. El Black Beauty, el auto del avispón negro, fabricado, el avispón verde, perdón, fabricado por AutoArt, en 1 a 18. Está bien lindo. Vamos a sacarlo algún día. Las dos pick-ups, Chevrolet roja y blanca, las tuve alguna vez. Son de mis preferidas de tu colección. Dice Gerardo. El Bugatti 1 a 8 está de ensueño. Yo lo sueño que es mío. De verdad que es una chulada. O sea, los busco sin armar en Ebay. Están carísimos, 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 carísimos. Bonita exhibición. Muchas gracias, British France. Los DS5, chulada. Neobuna. ¿Tienes de la carrera panamericana? Tengo algunos autos. Déjame estén por aquí alguno. Todavía no salen los panamericanos. Tengo algunas reproducciones en 1 a 43, muy bonitas. Y tengo algunos juguetes de época de la carrera panamericana. No muchos. Son difíciles, son pocos. Carritos de plástico, sobre todo, que han sido decorados, pintados en la época. Pero no son comunes. Para Fernalia y cosas de la panamericana, sí tenemos cosillas, programas oficiales, fotografías. Tengo un par de pines. Muchas cosillas pequeñitas. Un día juntaremos todo y haremos algo bonito. Lo que sí es este. Este no sé si estuviste la vez que lo sacamos, lo compartimos. Algo súper raro, este juego de mesa. Me muevo aquí para ver el encuadre. Vean qué lindura. Un juego de mesa de la carrera panamericana. Hecho en México en los años 50. Una pieza hiper linda, que ahora con esta alta definición podemos disfrutar de mejor manera. Déjenme lo descubro. Para que puedan ver el tablero y lo que viene aquí al interior. Es una pieza muy linda. Viene con sus pequeños autos, súper, súper chiquitos, súper económicos. Y el tablero es una lindura. ¿Quieren ver el tablero? Creo que no lo habíamos mostrado ya alguna vez, pero no con esa resolución que nos permite la alta definición de la cámara del iPhone. Entonces, uno arranca por acá. Propiedad reservada. ¿Qué dice? Propiedad asegurada conforme a la ley, dice aquí. Para que no lo fueran a copiar. Ahí pone uno los autos antes del arranque. Y bueno, lo padre es que va haciendo paseos por diferentes lugares de México. Aquí está, por ejemplo, la casilla 63. Es la Ciudad de México con el Monumento a la Revolución. Llevo pasando por diferentes ciudades. Chihuahua, Zacatecas, Puebla. Falto de gasolina. Me encanta este falto de gasolina. Aguas calientes. Ahí dice. ¿Ya vieron? Aguas calientes. En fin, Delicias, Chihuahua. Mata. Matamo, Rus de Izúcar. Está padre eso. León. Cambio de frenos. Un cambio de frenos. Está bueno. Accidente de... ¿Qué dice? Accidente de... No sé qué dice. Está muy rara la letra. En fin. Al final, pues, la idea es llegar al centro. Casi, casi la última destina ciudad. Cuauhtémoc, en Chihuahua. Y por ahí termina ya en Ciudad Juárez la carrera. ¿No? ¿Qué les parece, notores? Una lindura de tablero. Y lo bonito es que no fue el único juego de la carrera panamericana. No sé si les compartí el otro que tenemos también en la colección. Tenemos dos diferentes. Tenemos dos diferentes. Eh... Y me les muestro el otro. Aquí tengo que ir guardando mis motores porque si no, dejo hecho un caos. Esta habitación. Y hoy estuve todo el día arreglándola, poniendo orden. Entonces... No quiero dejar todo desordenado porque si no, al rato, tengo que volver a empezar. Este yo creo es mucho más raro y mucho más bonito. Vean qué lindo se ve ahí el cuadro de... Agirátele un poquito. Qué lindo se ve el póster de la... De la cuarta panamericana. Vean esta lindura, mis motores. Este es otro, mucho más grande. De hecho, está enorme. Gran carrera panamericana. No está ilustrado como el anterior. Pero igualmente está lindo, eh. Este no tengo idea cómo haya sido el empaque o la caja. Está padre porque como en la carrera tiene varias etapas. ¿Alcanzan a ver? De Tuxla a Oaxaca. De Oaxaca a Puebla. De Puebla a México. De México a León. De León a Durango. Y de Durango a Chihuahua. Ah, no. La séptima. De Chihuahua a Juárez. A Ciudad Juárez. Y bueno, también tiene ilustraciones mexicanas. Ahí está el ángel de cabeza. Algunas de las reglas. En fin. Una pieza muy rara, muy bonita. Súper grande este tablero. Igualmente ya se ve que es una pieza muy antigua. Vean el acabado por atrás. Entonces, tengo pendiente conocer. No sé cómo haya sido el empaque de esta pieza. Pero algún día saldrá. Espero, completo. Para poder identificarlo. Esto igual, si los habían presentado una vez. Pero no sé si se vio bien la vez anterior. Es una cosa rarísima. Vean qué lindura. Es una placa porcelanizada con el logotipo de Bugatti. Pero es una pieza de época, mis motores. ¿Qué hace esto en México? No tengo la menor idea. Pero vean qué chulada. Es una pieza antigua. Con este acabado. Este es el mismo problema que venían los radiadores de los coches antiguos. No sé si esto sería parte de un distribuidor. O donde vendían refacciones, tal vez. No tengo idea. O de un taller de servicio, posiblemente. Es una pieza muy rara que obviamente luce. Y se me antoja un día ponerla así al centro y rodearla con una conexión de Bugatti en una 43. Se vería de miedo, de miedo, de miedo el poder tenerlo así lleno de Bugatti en una exhibición. O tal vez inclusive ponerlo atrás, atrás del... Creo que no luce tanto, ¿no? Atrás del pocher. Podría ser. Y bueno, son cositas que van a ir cambiando de posición y de lugar aquí en el tiempo. Déjenme leo un poco sus mensajes. Dice Wimbert, qué belleza de placa. Es una chulada. Rarísima, rarísima. Dice Oscar Iván, ¿dónde está la bomba de Pemex que te dio de otoño? Está ahí abajo en el garaje mayor. Junto a... En mi escritorio, junto a la computadora. Que hoy subí la computadora acá para poder tener la cámara y los mensajes a la mano. Y poder estar leyéndolos y compartiendo con ustedes. Entonces, pregunto, Maribel, si he jugado a los juegos, esos juegos de mesa. No tengo las instrucciones, Maribel. No tengo idea cómo se jueguen. Podríamos jugar a jugarlo como un turista mundial. Tirar los dados, ir avanzando, a ver quién gana. La realidad es que no sé si alguien quiere jugar conmigo. Mejor un día los invito a jugar y nos ponemos a jugar carrera panamericana. Está bien padre, ¿no? Joel Arrocha, excelente tus comentarios. Toño, saludos desde Panamá. Bienvenido, Joel, a los miércoles de motores. Espero que te la estés pasando, padre. Dice Eduardo, la tiene en su escritorio abajo, Iván. Es correcto. El Plastimarks Charger. Una chulada ese Plastimarks. Juguemos en línea, dice Marco González. Toño, enseña los bólidos de Johnny Lightning. Están guardaditos. Tengo nomás uno por acá. Déjenmelo. Lo saco. ¿Quieren ver los bólidos? Aquí tengo nomás uno. Déjenme. Vamos a mover la cámara otra vez para que ustedes encuentren el bólido. ¿Dónde está el bólido? A ver. ¿Ya lo vieron? ¿Dónde está el bólido? Tengo pendiente de poner a mi Ratfink. A un costado de este auto para que luzca muchísimo. Algunos Customs. Este me lo hizo Don Jorge Saavedra. Por aquí este me lo obsequió Enrique Pérez. Este era de Fermín. O este. Este era de Fermín. Este más, no me acuerdo quién. Aquí está un mini Chirris. Este mini Cooper. Vean qué lindo está. Y obviamente este Kiosho que luce muchísimo aquí en la vitrina. Y sí, ahí está el bolillito, mis motores. Vean qué lindura. Este bolillito. Una pieza un tanto rara de encontrar. Y es parte de la colección de bolillitos que estamos queriendo hacer. Son difíciles ya los bólidos. No son modelos muy comunes de encontrar. Este modelo en particular regularmente pierde esta piecita que es una cúpula transparente. Que al parecer por los años el plástico se ha encogido un poquito. Y bueno, le queda grande. Se sale a la primera. Aquí lo raro y lo bonito es que están juntos aún después de 50 años. ¿Sale? Les digo, mi colección de bolillitos todavía está en proceso. Tengo muy poquitos. Y espero con el tiempo ir asínome de algunos modelos más. Y que sea esa colección. ¿De acuerdo? Dice por acá... El folleto del águila. Eduardo Tomás, se le están yendo los ojitos el día de hoy. Yo me apunto para ir a jugar, dice Jorge Garduño. Javiercito Cubría, llegando. Es único el cariño que presentas en cada programa. Pues así es. Es mi vida esto, mi querido British France. Y la verdad es que me divierto muchísimo jugando. Y me divierto más compartiendo con ustedes mi pasión y mi hobby. Y el bocho de la semana, pregunta Maribel. Pues tenemos un montón. De hecho, voy a sacar el bocho de la semana hoy. ¿Cómo andamos de tiempo? Andamos con tiempo. Pero vámonos ya al bocho de la semana. Vamos a sacar uno que acabo de sacar de su caja. Es uno de estos bochos que yo compré en Sanborns. En 1 a 18. Por ahí de principios de los 90's. Cuando apenas llegaban los primeros modelos de 1 a 18. Y este está súper lindo. Por alguna razón, cuando me fui a vivir a Monterrey, lo envolví en una bolsa. Lo metí en su caja original. Y lo acabo de sacar justo hace un ratito. Estaba la caja aquí estorbándome. Y vean qué lindura. Qué lindura de pieza. Este sólido en escala 1 a 18. De este cabriolet. Una pieza súper linda. Este es su bocho de la semana. Mis motores, vean qué lindura. Los sólidos en 1 a 18. Hay el Volkswagen cerrado. Y el Volkswagen cabriolet. Piezas muy lindas. Fíjense que inclusive estoy viendo que para ser una pieza de los 90's. Bueno, a lo mejor el color del plástico no me acaba de encantar. Se vería lindo con unos interiores en un color cuero. Un color de cochino. Así bonito. Entonces está como para pintarlo inclusive. Pintarlo, los interiores y que se vean de un color más real. Este color marfil plástico que se ve un tanto... Un tanto... Pues plasticoso. Económico. Porque la pieza está linda. Está linda porque hoy por hoy conseguir en 1 a 18 cabriolets negros no debe ser muy fácil. Este tiene ya más de 30 años conmigo. Y bueno, está súper lindo. ¿Qué les parece? Tenemos 224 motores en la casa. Pero apenas 161 likes. Y yo me estoy preguntando. ¿Qué acaso no les está gustando el miércoles de motores? ¿Acaso no lo estamos haciendo bien mis motores? ¿Acaso? ¿Qué quieren que saque yo para que me regalen un like? A ver, díganme ideas. Ideas. ¿Qué quieren ver? Para que me gane yo ese like que aparentemente no me he ganado. ¿Eh? Denme ideas. A ver qué tengo por aquí arriba. Porque no todo lo tengo en estas vitrinas. Tengo muchas piezas más en cajas. Tengo mucho más en el garaje mayor allá abajo. Pero seguramente algo podemos tener por aquí que les llame la atención y que me digan, ah, eso sí se merece un buen like. ¿Cierto? Ese Volkswagen es elegancia pura, dice Eduardo Tomás. O sea, tengo ese Volkswagen sólido en negro también. Excelente, Gerardo. Gregory Cold. Yo estoy trabajando con un bocho custom y quizás te agrade. Pues déjanos verlo, Gregory. Claro. Lindísimo, dice Maribel. ¿Dónde está la pieza de mi colección que te regalé en mi casa? Que es tu casa, Toño. La estañola. ¿Puedo ver? No tengo aquí ese Tomica que me obsequiaste, mi querido Oscar Iván. Lo tengo con la colección de Tomica. Entonces, no lo tengo por aquí a la mano. Es toda una colección. Los Tomicas siguen en caja y todos los que tenía sueltos están puestos en una bolsa sellada y está junto con los poquitos que tenemos Tomicas sueltos. En cuanto a un día, vamos a darle el espacio para sacar todo y llenar con toda la colección de Tomica Vintage a ver qué tal se ve. Y seguramente ese día lo vas a encontrar por acá. Sale. Sam Bonchi dice, excelente bocho de la semana. Apenas me hice de un modelo Alpine de Fórmula 1 de la marca Sólido y me quedé muy sorprendido por la calidad del detalle. Hay modelos muy bonitos de Sólido. Sobre todo modelos franceses. Guadalupe, Valencia. Lupita, ¿qué tal? Llegando tardísimo. Yo lo sé, Lupita. Hay que volver a ver el video completo porque te has perdido un montonal de joyitas como cada miércoles. Juan Jiménez desde Ecuador. ¿Qué tal son los Nano Yada? Tengo algunos allá abajo en el garaje mayor. Son simpáticos. Son como Micro Machines hechos por Yada ya en la época actual. Y hay sets bonitos. Me gustan. Víctor Olín. Hola, Toño. Saludos desde Sacramento, California. Muy bonito el bocho negro. Gracias, mi querido Víctor. Galina. Este bochito negro cabrolete vale mil likes. Vale mil likes. Sí, pero apenas vamos en 163, 178. Ya vamos subiendo. Ya vamos subiendo esos likes. Me gusta. Eduardo Parada. ¿Qué tal, Toño? ¿Qué escala es tu autobús Scenic Cruiser que tienes abajo? Este autobús es... No es de escala exacta. Es un juguete japonés de lámina de baterías. Muy chulo. Muy, muy chulo. Lámina litografiada de los años 60's. Japonés. Que, por cierto, me ayudó Luis Enrique Acosta a restaurarlo y dejarlo funcional. Y no funciona. Al centavo no tengo aquí las baterías para poder mostrárselos, pero me encanta el que ahora podemos verlo en HD. Gracias a la tecnología de Apple, que ya me deja usar el teléfono como cámara para los en vivos. Vean qué lindo se ve el detalle. ¿Cierto? No se veía tan bien antes con la cámara en baja resolución. La marca del juguete es marca Daiya. Con Y, Daiya. Hecho en Japón. Y bueno, una pieza súper linda. ¿Cierto? Y en muy buen estado. Es común que estas piezas, el niño se les sentara encima o que por los años estuviera muy raspada, muy maltratada. Esta está en muy buen estado. Para el gran tamaño que tiene, es un gran logro. ¿Qué más quieren ver? Diego Viedo llegando por allá también. Ah, no, perdón. Yo estoy en mensajes. Es que me cambio de pantalla porque en la pantalla 1 puedo ver aquí cómo estoy encuadrando. Y en la pantalla 2, acá tengo el chat. Adolfo SS nos dice, no me ganó el sueño. Saludos a todos. Bienvenido, Adolfo SS. Bicimoto. Tiene rato que no te veíamos, Bicimoto. ¿Cómo estás? León, impresionante pintura. Neobuna. El autos posiblemente utilice pilas D o C. Usa pilas grandes. No sé si son D o C. Yo creo que son C. Súper bien. Luce la calidad de imagen, dice Eduardo Tomay. A ver, dime, Eduardo, ¿qué tal luce esto? ¿Qué tal luce esto, mi querido Eduardo? ¿Querías ver el cataloguito por acá? Miren, qué chulada. Productos nacionales. Gasolina Águila. Compañía mexicana de petróleo El Águila S.A. ¿Qué es esto? Es una guía de turismo anterior a 1937. Como sé el año, bueno, en el 37 fue la expropiación petrolera y esta compañía mexicana de petróleo El Águila, que suena como muy nacional, era propiedad de extranjeros, con ese nombre súper mexicano, que era más mercadotecnia que nada. Y bueno, ellos editaron esta guía, alcanzan a ver este coche de los años veintes, pues precisamente es una guía de carreteras y de caminos de México de esa época. Fíjense, este fue obsequiado por el Departamento de Turismo en el DF. Y bueno, es una guía de mapas muy antigua porque no había tampoco muchos caminos. Vean cómo eran los mapas de este entonces, mis motores, ¿no? Las carreteras eran muy, muy primitivas y bueno, las guías de mapas eran igualmente muy sencillas, ¿no? En aquellos años. Dibujaditas. Este vale la pena también que se los compartas. Es una pieza muy linda, no la habíamos visto antes. También es un sólido que tiene conmigo muchísimos años. Es un DS-19. Hecho por sólido, auto francés. Y esta es una versión de taxi. Por ahí lo tengo en auto de pasajeros también. En color blanco, uno muy bonito. Y me falta juntarlos. Este, como cosa curiosa, tiene un mecanismo que alcanzan a ver las ruedas. Saca las ruedas y mete las ruedas. Porque eso mismo lo hace el vehículo en la vida real. Tiene un mecanismo con una suspensión muy especial donde en los Citroën-19 ustedes pueden, como conductores, regular la suspensión y subir o bajar el vehículo a voluntad. De hecho, un amigo mío, Hugo Orozco, es el presidente del club de coleccionistas de Citroën aquí en México, o lo era, al menos hasta hace algunos años. Y alguna vez me enseñó con uno de los suyos, cómo ustedes pueden en un Citroën levantar tres de las ruedas y dejar una prácticamente abajo. Con lo cual, el Citroën podría circular solamente en tres ruedas. Entonces, levantas la suspensión, nivelas el coche y lo puedes ir manejando con tres llantas solamente. Algo súper raro que solamente un coche así podría hacer. Porque cada rueda se sube y se baja de manera independiente en la vida real. Me gusta mucho coleccionar los Citroën DS. Es un auto muy bonito y tuve la oportunidad de conocer a Don Rogelio Orozco, el papá de mi amigo Hugo, que tenía él uno, que obviamente una vez que falleció mi querido amigo Don Rogelio, lo dejó a Hugo, su hijo. Y este que él tiene es comprado directamente por él, por Don Rogelio, en los años 50's tenía la factura, creo que era número 4 o algo así, el cuarto Citroën DS vendido en México, ¿no? Entonces, factura original, dueño, primer dueño, un coche muy lindo, ¿no? Y Don Rogelio me enseñó a valorar y a apreciar los Citroën DS muchísimo. ¿Qué les parece? Dice por acá, ya se enamoró Juan Carlos Elizalde de los Citroën. León, dice la Marselleza. Suspensión de aire, dice Marco González. Por casualidad, tienes una guía roja. Es la más común de todas las guías. Creo que no. Dice Abraham Lorenzo, de hecho, ese Citroën puede circular entre ruedas. No, pues aquí aprendemos siempre. Todos aprendemos, mi querido Eduardo. Todos, todos. Con ese sistema de suspensión también funcionaba con la velocidad. Tomen Lowriders, no fueron los primeros. Claro que no. Sergio López, Citroën, super auto, adiviné. De hecho, es un auto muy icónico que por ahí muchos cineastas gustan de sacarlo en películas, porque es un auto que, aún siendo un auto de finales de los años 50, es tan vanguardista y se ve tan innovador que es la estrella de muchas películas. Volante de un brazo, únicamente muy padre. De hecho, déjenme ver si se alcanza a ver el volante. Tiene solamente una barra, un brazo. A ver si lo alcanzan a ver. Ahí se alcanza a ver cómo el volante tiene solamente un brazo. Nos falta luz. Ahí está mejor. Un volante igual, rarísimo, ¿no? Un volante con un solo brazo que baja al centro. Y hoy la pieza mueve la suspensión, abre puertas. Una pieza ya, pues difícil también de conseguir, porque estos modelos son de los 90. Y no sé si han vuelto a fabricar más Citroën DS por parte de sólido. Dice Abraham Lorenzo, aquí donde trabajo hay un taller especializado y tienen dos Citroën en buen estado y otro en reparación. Y ya las piezas son difíciles de encontrar. Zetor Custom pregunta, algo de Woody L. No tengo prácticamente nada de Woody L. Tengo por ahí un Tonka grandote que está muy guardado. Pero Woody L, aquí a México no llegó mucho. Lo poco que hay, regularmente sale muy maltratado. Les debo el Woody L. Ahí sí no. Dice Hugo Hurtado, la película más famosa donde sale ese modelo Citroën es en el día del chacal del 70 con Edward Fox como el chapaca, el chacal. Hay que verla, esa nunca la he visto, ¿no? Creo que hay otra película que se llama algo así como Gataca o algo así, que sale Ethan Hawke y Uma Thurman. Y también sacan un Citroën DS. Y es como en el futuro, ¿eh? Y lo sacan como coche del futuro y es el coche que usan ahí Ethan Hawke. ¿Sí se llama Gataca o cómo se llama esa película? Ayúdenme con el nombre. El Citroën sale Ethan Hawke y Uma Thurman. ¿Qué película es? Es como del futuro y salen en cohetes y llegan al espacio y regresan. Ellos están como manejando ahí las computadoras. El Citroën creo que todos con suspensión hidroneumática. Es correcto. Carritos de lámina Gamo no tiene estoño. Sí tengo gamitos. Por aquí tengo, la más clásica es la alcancía de Gamo. Aquí tengo una chiquita. Estas alcancías de Gamo se vendían en diferentes tamaños. Y bueno, esta es el tamaño pequeñito, el tamaño petit de Gamo. Y este está planchaditita. Vean qué linda está. Sistema de bancos de comercio. Era una alcancía. Una alcancía. Aquí, gente que le ponía un candadito para poder meter dentro los ahorros. Y bueno, por acá le echabas el domingo. Este camioncito Gamo, que les digo, este es chiquito. A lo mejor nos alcanza a apreciar. Hay unos un poco más grandes. Y bueno, Gamo, para quien no lo sepa, fue hecha por esta marca. Es una marca comercial. Y el propietario era un sucesor de juguetes Trujillo. Otro hermano Trujillo que puso también su negocio de juguetes de lámina y fabricó esta línea de Gamo. Que por parte de lo que nos cuentan en la historia, ellos los vendían a diferentes bancos en la época como alcancías, como un obsequio que daban los bancos. No lo sé, o lo vendían. No tengo idea. Y lo raro es que estén en buenas condiciones. Y luego, mis motores, ¿cómo andamos de tiempo? 10.39. Andamos bien, andamos bien. Gataca. Si hice Gataca, les digo, la película. Me sonaba el título, no estaba yo completamente seguro de la película. Sistemas bancos de comercio. Tengo esa alcancía que me dieron en Bancomer cuando yo era un niño. Uy, ya llovió, mi querido Gerardo. Igualita es como esa, es color azul. Había de varios colores, no todas eran azules. El hueco redondo es para meter billetes enrollados. Jamás lo hubiera yo pensado. Yo hubiera doblado el billete en cuatro y lo hubiera metido por la ranura. Qué buena información. Lo regalaba Bancomer, esa alcancía. La tengo en verde. Es la que me dieron en el banco. Tengo otra más en color verde, pero está hasta allá atrás y no voy a poder sacar la misma. Tengo una en verde. Posiblemente como la tuya. Wimbert. No entiendo, Toño, por qué tiene que estar pidiendo likes si este canal es único. Yo a las veces que ingreso de una vez pongo el like porque lo mismo calidad del funcionario. Lo que pasa es, mi querido Wimbert, es que yo pido likes porque, pues, cuestiones del algoritmo de YouTube. Cuando ustedes me regalan un like, el algoritmo no es alguien que esté sentado en YouTube viendo qué video recomiendan o qué video no recomiendan. El algoritmo, la computadora de YouTube, dice, ah, este video lo ven muchas personas y les está gustando. Luego, entonces, en este momento que el video está en vivo, voy a poner la miniatura para quien está buscando qué ver. Entonces, quien está pasando YouTube a ver qué se le antoja ver y de pronto ve la miniatura, les aparece porque YouTube quiere que esta gente vea más videos que tienen mucha audiencia. ¿Sale? Entonces, yo podría desactivar los likes y que nadie le pusiera likes y demás, pero yo creo que YouTube finalmente nos ayude a crecer esta comunidad, a que más gente, como la gente que hoy seguramente llega aquí por primera vez, nos esté viendo. Y que a partir de esto, pues, crees que el canal, que es, digo, obviamente, un objetivo que buscamos todos, que tengamos más audiencia, más gente comparta, que aprendamos más todos. No es tanto por fines económicos. Este video va a dejar al final del día 3 dólares o, si me va bien, como 4 dólares. Y eso dentro de 4 o 5 meses de que la gente lo vea, lo vea, lo vea. Al final no es por dinero, es por, el dinero es tan relativo. Los canales que tienen cientos de miles de suscriptores, ahí sí generan una cantidad de dinero importante, pero Historias de Motores aún es un canal chiquito que deja poquito dinero. Pero, les digo, esos likes nos sirven para impulsar el canal, para que crezcamos y para que más gente que le gusta coleccionar los carritos, las historias, los motores, los coches reales, pues, se acerquen a ver lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Y seguramente, por eso mismo, porque hacemos eso mismo, algún día, Wimbert, tú descubriste el canal, ¿no? Seguramente YouTube te recomendó una miniatura, te puso la fotito chiquita de algún video, le diste click y dijiste, wow, de aquí soy. Me enamoré, me encantó el camioncito, dice Javier Méndez. Muchísimas gracias, amigo, por el cariño y por ese apoyo. Precisamente, los superchats también nos ayudan a que juntemos esos recursos que necesitamos para hacer diferentes cuestiones con el canal. Pregunta Harold, ¿puedes mostrar la vitrina pequeña a tu lado derecho? Vi una pegada a la pared. Necesito voltear todo para poder, yo creo que vamos a dejar eso para otro programa. Les puedo dar una muestra aquí rápida. Pero tengo en medio del escritorio y se pone un poquito complicado. Entonces, aquí estamos con el escritorio, con la computadora para leer los mensajes. Y efectivamente, aquí tenemos, mira Maribel, mira qué tenemos por allá. Arte de Maribel. Y bueno, esa vitrina de la esquina, octagonal, está llena de sicus antiguos. ¿Se acuerdan de los autos americanos que sacamos ya en un video? Ahí están algunos de ellos y muchísimos, muchísimos más. Toda la colección de Siku está ahí adentro. Y esta vitrina que está por acá tiene puros microautos. Estamos apenas llenándola. Esa hilera de en medio está llena de puros Fiat 600 de Politois McGregor con todas las variantes de colores que he logrado juntar. Más aparte, un par de ellos en estuches originales. Entonces, puro microcoche. Heinkels, Isetas, Messerschmitts, Gogomobile y tantas marcas de modelos raros que existen. Básicamente es eso. Y por acá, obviamente, están los bochos. Ahí están los bochos que qué bien se ven con esta cámara, motores. Vean qué lindura. Ya no caben, ¿eh? Como les digo, ya no caben más bochos. Ya no caben más. Y bueno, ya por acá esta que todavía no me acerco a ella para compartirles. Quiero compartirles, de hecho, de esta vitrina algo que tengo aquí súper bonito. Déjenme... Déjenme tomarlo. ¿Vieron la foto de portada que escogimos ahora? Y además la foto de portada que usamos el miércoles de motores pasado. Esto viene de aquí, motores. ¿Qué es esto? Es el catálogo de tienda. Esta es una pieza de museo. Ya ven que a mí no se me dan las piezas de museo. Esta es otra de museo. No sé si Mario Razo esté por ahí, pero le va a súper encantar. Es el catálogo original. Entregado en tienda. Aquí está sellado por Autos Europeos S.A. en Avenida Insurgentes, México D.F. Está en español, obviamente. Y es el catálogo de tienda que te daban cuando ibas a pedir informes para comprarte una combi. ¿A poco no está de miedo esto, mis motores? Todo en español. Vean qué chuladas los artes. ¿Cierto? Y cada página es una delicia. Vean qué lindas ilustraciones. Esto no lo tiene ni Volkswagen de México, mis motores. Ni Volkswagen de México tiene esto. Vean qué lindas ilustraciones. Ustedes lo buscan en internet. Lo van a encontrar a la venta, pero en alemán o en francés o en inglés. Encontrar uno mexicano. No está impreso en Alemania. No está impreso en México. Pero encontrar uno en español sellado por la tienda en México que lo entregó es... Yo diría que es único, prácticamente. No sé si exista algún otro. Los reto, los reto, mis motores. A ver, ¿quién me sube otro catálogo así de viejo con sellos de tienda mexicana? De Volkswagen, obviamente, ¿no? Vean qué linda ilustración. Y la selección de colores. Esos tonos púrpuras, morados, con azules. Qué linda se ve esta combi de pasajeros, ¿cierto? Esto sí vale un like, mis motores. ¿A poco no? Esto sí vale un like. Si es que no me han dejado like. Vean qué linda, qué linda fotografía. Qué linda ilustración. Tenían en Alemania, en Volkswagen, un ilustrador que hacía todo este tipo de ilustraciones para toda la gama de Volkswagen. Y aquí está la foto de portada, precisamente. Le sacamos una foto en súper buena resolución y la usamos para foto de portada de este miércoles de motores. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta es la que usamos la semana pasada. Ven qué linda. Creo que luce mucho más así que en la foto de portada. Las diferentes configuraciones que había para las combis. Cuando era la combi pick-up. Chulada. ¿Ahora entienden por qué me gustan tanto las combis motores? ¿Cómo no enamorarse? Vean esta ambulancia. Qué lindura. Qué lindura. Y especificaciones técnicas. Y ya. Por acá al final tenemos a Mr. Bubblehead. O el señor cabeza de burbuja. Es como se llama en inglés. Es ese personaje, Mr. Bubblehead. La traducción sería señor cabeza de burbuja. Y bueno, les digo, es un catálogo impreso en Alemania. En Hannover. Hannover. Impreso en Alemania. Pero entregado en una tienda en México en los años cincuentas. No sé si tiene, 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 pudiera ser de 1953. Tiene números aquí en la parte trasera y muchas veces de ellos, ellos corresponden con el año. Pudiera ser impreso en el 53 con la gama del 54. ¿Les gustó? Un tesoro realmente. Esto no se ve en motores. Esto es... Tenemos una muy buena coleccioncita de tesoros de Volkswagen. Un día vamos a hacer un video así de los tesoros de Volkswagen de la colección. ¿Les parece? Déjenme leer sus comentarios. ¡Ahí te van dos likes en mi cel y en mi pantalla! ¡Gracias, Adolfo! Unas playeras con esas ilustraciones. ¿Viste el Duesenberg? ¡Ah! No sé cuál es, Juan Carlos. ¡Vaya nueva! Muy bueno el programa, Toño. Saludos desde Uruguay. ¿Qué tal, José? Bienvenido a los miércoles de motores. Pieza única ese catálogo de Volkswagen de México. Inconseguible, literal. Buenas noches, motores llegando. Tarde, Víctor Ernesto Mota. Pero ya llegaste, que es lo importante. Lo mejor de la noche, dice Alejandro Landero. Sí que sí. Muy bueno el catálogo, Julio Torres, Carlos Arturo Acero. Tengo dos revistas de Volkswagen. En fin, motores. ¿Cómo andamos de tiempo? Son las 10.40. ¿Cómo huele el tiempo cuando nos estamos divirtiendo, motores? Vamos rápidamente a... Rápidamente vámonos con... Nos falta la tercera. Fase de la tibia para el regalo de... Para el regalo del catálogo de Matchbox. Entonces, yo voy a poner un desde aquí en el chat y voy a hacer una pregunta y... Voy a dar un poquito de tiempo para que... Como viene con un poquito de retraso la transmisión, les dé tiempo a escucharla, pensar una respuesta, contestar rápidamente. ¿De acuerdo? Ok. Esta es una pregunta... Vamos a hacerla sencilla para que no sufran demasiado los que están concursando ya en la final de esta tercera fase por el catálogo de distribuidor de Matchbox del 78. La pregunta de esta trivia para ustedes, mis motores, es... Una pregunta sencillita. Díganme, mis motores, de la serie regular de Matchbox de 1978, ¿no? Se me va a parecer la primera pregunta de la etapa pasada. ¿Cuántos modelos son y tu modelo favorito? ¿Cuántos modelos son y tu modelo favorito? Adelante, vamos, desde aquí. ¿Cuántos modelos son y tu modelo favorito de la serie regular de 1978? Una pregunta papita para que todo mundo que tenga interés pueda concursar en esta tercera etapa. Recuerden que son tres etapas, tres fases, ya pasamos dos, esta de hoy es la tercera, pero por lo pronto vamos aquí a una ventana de tiempo que va a ser, no sé, como un minuto. No más, y voy a poner aquí una hasta aquí en el chat, una vez que aparezca el hasta aquí, ya cualquier otra respuesta ya no va a ser considerada para la semifinal, las que hayan tenido las tres fases contestadas correctamente, entre ellos, que espero que no sean muchos, unas 20 personas tal vez, entre ellos voy a rifar aquí la próxima semana el premio. Y ahorita vamos a regalar este, esta publicación que nos obsequió Óscar Iván que es esta revista de los 100 años del automóvil editada por Motor Trend que es como de 1985, está llena de fotos increíbles y aparte por aquí acomodé algunas tarjetas que nos obsequió también Óscar Iván cuando estuvimos con él de visita en California, nos dio muchos regalitos para ustedes y bueno algunas tarjetas de los pilotos de, ¿qué fórmula es esta Óscar Iván? ¿qué fórmula es? No lo sé. Van incluidas con este, con este, con esta publicación, ¿de acuerdo? Esto es un regalito compuesto, muy bonito, cortesía de Óscar Iván para la siguiente triba que viene en unos minutos. ¡Hasta aquí mis motores! ¡Listo! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! Sale, ya hay un montón de, pues no son tantas motores, veo pocas respuestas, veo pocas respuestas, la mayor parte están correctas, pero sí veo algunas, ya, ya, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. ¿Listo? Ok. Voy a recopilar las respuestas correctas de las tres fases, voy a dedicarle un ratito a juntar todos los que van ganando en cada etapa y de entrada aquí yo veo como 15 de la fase 3, no hay muchas más respuestas. Que le puse muy rápido, que no sé qué, fue como un minuto más o menos. Y bueno, vámonos a una trivia rapidísima, rapidísima, luego entonces, ¿sí? Igual voy a poner un desde aquí y una hasta aquí, porque si no luego nos prolongamos muchísimo. ¿Ok? Sale. y la pregunta para ganarse este bonito obsequio que nos manda Oscar Iván desde California. De hecho, salió de California, vino a México, el SAT no me dijo, no me dejó sacar el paquete del correo, se regresó a California, lo recogí en su casa, ya vino de vuelta a México. Esta revista está más paseada que nada, mis motores. Más paseada que nada. Y quiero que me digan, ¿quién es quien edita esta publicación? ¿Qué revista edita esta publicación? ¿Y quién nos la mandó de obsequio? Adelante, desde aquí. ¿Quién es quien edita esta publicación y quién nos la mandó de obsequio? ¿Sí? Es una revista de los 100 años del automóvil, claramente ya pasaron muchos años más, pero está padre porque trae un montonal de fotografías y de historias muy diferentes. ¿Ven qué linda este corte del Porsche 959 con todas las entrañas de fuera? Muy lindo. ¿Sale? ¿Quién edita esta revista? Esta publicidad de Fiat. Una publicidad de Fiat de época. Muy linda. Entonces, tiene cosas bonitas esta revista. ¿Sale? Y voy a poner una hasta aquí a la de una, a la de dos y a la de... Estoy dando chance de que contesten porque los veo lentos, veo lento el chat. O andaban distraídos, andaban cenando o ya nomás me dejan hablar como Merolico. No sé, hasta aquí. Y bueno, vamos a ver quién tiene una respuesta correcta. Y dice Fer RT es la primera respuesta correcta. Es la revista Motor Trend quien edita esta publicación de los 100 años del automóvil y es un obsequio de Oscar Iván. Víctor Ernesto Mota también está correcto y Eduardo Tomae está correcto. Maribel también viene ahí formada y correcto. Todos están correctos. Vamos a ver si Fer RT se la quiere quedar o la pasa para el siguiente lugar. ¿Qué pasó mi Fer? Manifiéstate. ¿Te la quedas o la pasas? Axel Oliosan. Bienvenido Axel a los miércoles de motores. Manifiéstate mi querido Fer para ver si la pasamos a Víctor Ernesto o tú ganaste. Fuiste la respuesta más rápida. Me la quedo amigo. Un aplauso. Ay, no tengo mi caja de efectos de sonido. La dejé ya abajo. Un aplauso mis motores a Fer RT que es súper ágil con el teclado y tiene todas las respuestas listas y bueno, se lleva esta publicación. No se pongan tristes. Tengo una segunda pieza. Vamos a darle la segunda pieza si les parece. Pa' pronto. Pa' pronto. Tengo una segunda pieza y voy a preguntarle al segundo lugar Víctor Ernesto Mota. Víctor, ¿quieres la revista o la pasas al siguiente concursante? ¿Dónde estás, Víctor? Manifiéstate, Víctor Ernesto Mota. Me llega retrasada la imagen. ¡Chispas de chocolate! No me escorajes, señor presidente. Parte del juego y de la trivia. Me la quedo también. Excelente, Víctor. Mándame tus datos para mandártela por correo a menos que quieras ir a buscarla en persona aquí al Jardín Ignacio Chávez los sábados. La tercera pieza puede ser el folleto del águila. Si consigo otro, mi querido Eduardo, voy a estar pensando en ti. Créeme que sí. ¿Sale? Te voy a enseñar algo así de rapidísimo. Déjame ver si lo puedo sacar porque está... No sé si lo pueda sacar. Déjenme ver. Está aquí abajo en la vitrina. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Listo. Lo logré, lo logré. Esto, mi querido... Ya viste que es... Vean qué chulada mis motores. Esto iba atornillado arriba del toldo en los camiones de gasolina águila en los años treintas. Tenemos por ahí una fotografía. Se las subo en la semana al garaje de los motores donde viene un camión del águila con esta pieza enorme y pesada de lámina porcelanizada que venía atornillada en el techo de las pipas de los camiones cisternas de gasolina águila. Por ahí hace como... ¿Qué habrán sido? No sé, hace como ocho o diez años salieron un montón. Muchos venían maltratados, despostillados. Yo, de hecho, llegué a tener primero uno que tenía un gran defecto así de algún golpe pasó el tiempo y, bueno, luego conseguí uno mejor que es este y está en súper buenas condiciones. Alcanzan a ver cómo brilla. Es lámina porcelanizada y les digo, esto venía atornillado en la parte alta en los camiones arriba de la cabina en las cisternas y, bueno, es una pieza que es parte de la colección de automovilia del canal que ya saben que me encanta todo lo relacionado con la historia del automóvil en México y, bueno, por detrás es una lámina gruesa, pesada, muy seguramente fue hecha en México. ¿Alcanzan a ver esto? Ni siquiera es polvo, es de cuando fue hecha con las manos las manipulaban, no tenían la mejor calidad. Llevó en esta luz un montón porque está brillante y está de una sola pieza, no está rota, no está muy dañada. Pequeños detalles por el paso de los años. Una pieza muy bonita. ¿Qué te pareció, mi querido? ¿Ya está desmayado? ¿Alguien que le dé respiración? Por favor, ahí Eduardo Tomae. El anuncio redondo grandote también está padrísimo. Vamos juntándolos, ya casi tengo todos. Dice Carlos Cabral, en México gasolina águila, en Colombia cerveza águila y aquí en Argentina chocolates águila sains. ¿Qué tal? Aquí hubo muchas cosas águila, no solamente la gasolina. Era súper, súper mexicano y súper patriótico ponerle águila a alguna marca comercial. Había cigarros también águila, había muchas, muchas cosas antiguas, marca águila. Cápsulas del tiempo, dice Juan Carlos Elizalde. Ok, te quería decir, perdón, Víctor Ernesto, Mota, mándame tus datos por WhatsApp para hacerte el envío de tu revista. Una revista igualita, 81, 12, 13, 53, 322 es mi WhatsApp. Lo puedes encontrar en la información del canal, ahí en el inicio del canal. Y bueno, mis votores, es momento de elegir el tema de la semana para nuestra trivia semanal. ¿De acuerdo? Entonces, me gustaría que me den ideas. Esta semana estuvo con todo, la compartición y no acabé de sacar todo lo que quería compartir. Me faltaron camiones de coca y bueno, autos blancos fue un tema súper, súper amplio que tuvimos esta semana. Entonces, díganme, ¿qué les gustaría compartir esta semana? Que aquí yo voy escribiendo tema de la semana, una encuesta para que en este momento voten. Corvette, nos dice Adrián Juárez, Ford GT, autos negros, naranjas, ya les gustó el color. Santo Brial, revistas de autos, esa me gusta. Revistas de autos. ¿Va a la portada o un anuncio o algo bonito de una revista? Se vale, me gusta. Autos rosas, ¿por qué no? Autos rosas, vamos a darle vuelo a los autos rosas. Mercedes, ahí está, muy polémico, Mercedes, guayines, Porsche 928, naranja, promocionales, autos dorados con remolque, polistil, sólido, me gusta sólido, porque hemos sacado varias tías de sólido y vamos a ver qué más nos comparten. Y vamos a poner ahora Corvette, Corvette, ¿quién Corvette? A ver, Corvette, ya por ahí los Juárez están felices porque seleccionamos Corvette. Y bueno, ahí está la encuesta, voten ya mis motores, ahí está la encuesta ya subida para que me digan qué les gustaría compartir esta semana en nuestro grupo de Facebook que se llama El Garaje de los Motores. Esta semana hemos compartido, les digo, montonal de piezas de todos tipos, estuvo súper nutrida la participación en el garaje. Y bueno, vamos a ver cómo va, cómo va la encuesta, y va la votación subiendo y fíjense, Corvette va a la delantera seguida por revistas de autos, ah no, sí, autos rosas y sólido es lo que está más flaco. Voten, voten, van 40 votos apenas. Hagan su voto por favor, hagan su voto y díganos qué les gustaría compartir esta semana. Llegando a 60 votos que es lo que en promedio tenemos, paramos la encuesta, van 51, sigue ganando Corvette, segundo lugar, autos rosas con un voto de diferencia contra revistas de autos. autos rosas acaba de alcanzar a Corvette, esta es una competencia buenísima mis motores, autos rosas acaba de rebasar a Corvette y son 55 votos, ¿quién más vota? ¿quién más vota? ¿qué más quieren compartir esta semana amigos? ¿sale? ¿qué quieren compartir esta semana? 57 votos, autos rosas lleva a la delantera, seguido por Corvette y revistas de autos viene poquitito abajo. vamos a finalizarla por ahí, 59 votos a la 1, a las 2 y a la de 3. Finalizamos la encuesta, vamos a ver qué nos aparece acá porque luego se actualiza un poquito en el chat y bueno, ganó autos rosas 34%, seguido por Corvette 28, revistas de autos 26, sólido 10. luego entonces, tema principal de la semana, autos rosas, la misión principal de esta semana mis motores es buscar un auto rosa coquetón de su colección y compartirnos una foto, de preferencia no nomás pongan la foto, pónganos un poquito de la historia de esta pieza para que aprendamos un poquito más o si no, de cuando la consiguieron, yo estoy viendo por ahí algunos bochos rosas que podríamos subir esta semana, por ahí tenemos una combi rosa, este, creo que va a estar bastante, bastante nutrido el grupo esta semana, ¿de acuerdo? Y bueno motores, estamos ya a punto de cerrar transmisión, díganme a qué les ha parecido este programa, yo me lo he pasado para variar, platicando con Merolico un par de horas, súper entretenido, muy divertido junto con ustedes, es un gusto tenerlos aquí en casita y haber regresado aquí arriba al cuarto de las vitrinas, nos falta todavía aquel ángulo, no nos acercamos siquiera, igual esta vitrina de acá nos ha faltado, nos ha faltado tiempo más que nada y eso que hemos visto por ahí una u otra u otra pieza da para más, ya regresaremos más delante a la bóveda o a como quieran llamarle a esta habitación, lo importante es que nos lo hemos pasado súper padre en este miércoles de motores, quiero agradecerles todo su cariño, todo su aliento, palabras de aliento, muchísimas, y bueno, saben que me encanta hacer esto con ustedes, saben que me divierto tanto o más que ustedes y bueno, es siempre un gusto verlos acompañándome un ratito los miércoles, ¿ok? Quiero pedirles por favor que me regalen un comentario, no aquí en el chat, sino en los comentarios del video diciéndome cuál o cuáles fueron sus piezas favoritas de este video y miren que seguramente son un montón porque hemos sacado cosas bien bien bonitas, ¿de acuerdo? Yo podría de entrada decirles que esta podría ser una de mis piezas favoritas del video y qué decir del Ferrari el Ferrari Berlinetta de Aurora, no, este es un piezo no, 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 en fin, fueron muchas piezas más, regalenme un comentario, díganme qué les gustó más, por lo pronto vamos a finalizar la transmisión y los espero en un siguiente programa de historias de motores, mis motores vámonos a soñar con cochecitos ya es tarde espero que se le hayan pasado muy divertidos y gracias por tanto cariño tanta participación y por ese mensaje que le van a dejar ahí abajo que les agradezco muchísimo chao, chao finalizamos ya chau